entonces la convivencia era siempre alrededor de la comida y en los regios pues la carne asada es más vieja que yo la carne asada es la comida más vieja que existe en el mundo sí, y sí, yo me acuerdo, no sé si recuerdas eso fue hace como año y medio que estábamos en una por alguna razón Jonás me invitó a una carne asada porque estaban haciendo un documental de la avanzada regia y voy llegando ya al lugar con mi bolsita y con mi whisky y de repente vi un asadorcito curiosón porque tiene un diseño diferente y ahí estabas tú y me acuerdo que nos agarramos platicando y te digo, oye, yo estoy empezando a hacer unos videos y le chingaba, de todo mal, de chingón también te hice esa pregunta de que si era Weber, yo juraba que tú eres el dueño de los asadores ese hombre es el que los hizo, es el mero mero ese que viste yo lo hice, es mi asador de toda mi vida, me gusta mucho porque es súper versátil de hecho me llamó un chorro la atención las curvitas que tiene para darle elevación la parrilla está muy limpia, tienes espacio para meterle leña para quedar, ahora sí, chido si ocupas hacer algo, pues a lo mejor como un sofrito, una dos la paella en ese asador puedes hacer una paella de un metro diez con leña y te has hecho famoso por las paellas pues fíjate que, porque me puse a venderlas ahora en la pandemia estaba yo que hice en mi casa y pues el negocio necesitaba recursos y se los dejaba todos ahí y pues algo caía, la verdad es más entretenimiento, es una friega, es una paella y una de ese tamaño y luego no es nomás hacerla, es el prep que es bastante jale y luego la cocinada que es bastante jale y de mucha tensión porque tiene que hervir parejo y la temperatura y todo y el tiempo de cada producto tiene su chiste porque los camarones si los pones al principio se recocen y se reducen y el tamaño de un camarón doce o quince o diez que pones a hervir, se te hace coctelero entonces y aparte pierde la humedad, siempre tiene, todos los productos tienen que guardar parte de su humedad original así es, a menos que hagas un estofado que compartes los líquidos con la proteína ahí sí hay una invasión de humedad pero los demás incluso un término tres cuartos tiene que tener humedad y el bien cocido, el bien cocido no es bien cocido bien cocido es seco bien cocido, bien hecho en ciertos cortes es muy rico por ejemplo una flecha bien cocida es más rica que tres cuartos y una flecha en término medio es odiosa es que ya depende del músculo en forma el que estás preparando si no me equivoco la flecha viene más o menos por la costilla que está cerca del brisket del pecho de la res y creo que ahí es lo bonito de todos los cortes la vaca en sí, por decir la vaca la res es tan generosa que a veces hasta es digo, personalmente a veces me da un poco de como, no coraje pero sí, sí me da cosas de que la gente ponga en un en un lugar muy alto por ejemplo los cortes como el Rivada, New York Porter House el Tomahawk siendo que la vaca es bien generosa o sea, hay un montón de cortes de carne nada más que hay que preparar los distintos hornos digo, es una barbacoa de de Rivada y pues nos va a servir exactamente al da de pescuezo y qué bárbaro picadita y salsa entonces cada corte tiene lo que a mí me da más cosa es que la tablajeada se perdió y si tú le das a un carnicero ahorita una canal y le dices sácame los rivay te va a sacar un batidero sí, yo creo que por decirlo así la artesanía el arte del carnicero se fue perdiendo y creo que nos quedamos con tablajeros el tablajero es si no me equivoco es aquella persona que te rebana piezas que ya piezas base pero en sí a lo mejor una media canal no sabe cómo manejarla cómo meterle mano y eso es lo bonito porque nos hemos ido adecuando al corte americano siendo que queriendo tú puedes sacar tus propios cortes tú puedes hacer tu propio corte y darle ahí un valor distinto y pues sí se ha ido perdiendo un poco a ti te gusta la onda del carnicero o sea, te gusta la carneada de repente sí me gusta y trato de no perder la costumbre de de limpiar de cortar de a veces encontrarme una pieza completa y y desmontar las costillas y hacer hacer un prime rib con con la amarrada a las costillas me gusta mucho y cuéntale cuatro costillas las desmonto hago agarro mi mi ribay lo lo en mayo lo monto arriba de las costillas lo amarro y lo pongo ahí preferentemente en un asador cerrado en un viegrin negro en un el de va a ver sumit que jalan muy bien los dos este y y les digo aquí aquí está para las damas las orillas del del ribay porque no les gusta a veces muy crudo y las costillas son para los hombres y ahí escurren todos los jugos del ribay sobre las costillas y por un lado quedan los huesos quemados y del otro lado queda una barbacoa porque está estuvo cubierta sobre entonces está una es una chulada tener esa costilla y vas así encontrando detalles así a mí me gusta mucho este los tiempos y el calor manejarlo con mucha tensión y me y me gusta mucho usar combinaciones de leña y de y de carbón porque la leña tiene una velocidad impresionante y una temperatura mucho más alta que el carbón y aparte envolver envolver en fuego una pieza es es alucinante se ve brutal y logras quemar algunas orillitas a mí me encantan los pedacitos quemados me gusta mucho tener un contraste de quemado con bien hecho adentro es algo impresionante porque en el mismo bocado acabo de hacer no sé si te tocó verlo ahí en el listado acabo de hacer un un ribeye este como de un kilo sin hueso amarrado amarrado quedó redondito bien padre para para mantenerlo así con la forma con la forma alrededor sí y lo puse a sus 57 grados dos horas sin marinar ni nada o sea la pura carne que que buscaba ahí mantener el sabor de la proteína al cien de guarnición para ese corte hice unas papas de galeana cortadas a la mitad con aceite de oliva mantequilla romero fresco que tengo ahí en mi casa y ajo siempre tengo ajo ajo picado fino con aceite de oliva y le estuve poniendo ahí hasta que las papas se hicieran muy bien con unos pimientos rojos que también subían para que estuvieran suavecitos y las papas no se me impregnaran mucho de aceite saqué las papas de ahí y me quedó un aceite con mantequilla con los sabores de la papa algo de algo de costritas que se quedaron ahí el pimiento le puse bastante sal y bastante pimienta recién molida las papas las metí al broil a que se hicieran chicharrosito arriba y en esa salsa en ese aceite que quedó revolqué el ribay que saqué del suelo para darle la sellada no 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 frío frío nada más para que agarras a ver o sea por todos lados lo embarré con esa que era sal y pimienta que es mi condimento preferido a mí la verdad no me gustan mucho los rojos los uso para los ahumados principalmente sí los ahumados pero un buen corte ya pimienta es un es un pecado la sal es el amigo número uno de un corte fregón y lo bonito de la pimienta es que tiene ese no recuerdo ahorita bien cuál es la sustancia cómo se le llama ese 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 químico que que te reinicia las papilas gustativas igual que el café entonces este al momento de estar comiendo la pimienta cápsicum algo no me acuerdo algo si es cápsicum no me acuerdo qué pero este te ayuda a disfrutar un poquito más este los sabores retronasales verdad cuando no no definitivamente uso pimienta pero la pimienta principalmente se la tengo que poner prefiero ponérsela ya que está casi por terminar o ya terminado porque así voy a tener voy a respetar mi proteína no se me va a quemar la pimienta con la brasa porque amarga es el pedacito y vas a tener el sabor de la pimienta lo crujiente de la pimienta romper una pimienta en la boca es lo que tú dices se disparan las pupilas gustativas papilas perdón y comer se ha dicho tan delicioso entonces con ese aceite y la mantequilla lo lo estuve asando ya nomás lo sellé a fuego alto por todos los lados y lo volví a a tomar y lo volví a revolcar en el aceite ese y lo volví a poner quedó extraordinario es más anoche me hice unos taquitos de unas láminas de algo que quedó a mí me gusta mucho también no desperdicio nada absolutamente todas las orillas de cebolla las cascaras todo va a una bolsa al refrigerador para el fondo para la salsa para lo que sea y de lo que haces todo lo que queda las orillitas que nadie se quiso comer lo que quedó todo eso picadito al día siguiente con una salsa buena haces un guisado increíble con los sabores de humo que desgraciadamente cuando eres el parrillero pierdes el gusto sí me pasa muy seguido sobre todo ya hace poco que cambiamos el set aquí de repente me gusta invitar a pocas personas porque por la pandemia no se puede pocas personas con las que regularmente tenemos contacto y cuando me toca a mí estar en la parrilla sí como pero como muy poquito yo creo que hasta te vas llenando con el mismo olor con el olor del carbón con el olor de la carne de la grasita que cae a las brasas como que tú mismo vas perdiendo el apetito y después pruebas un pedacito y todo yo creo que lo que más como que más satisfacción da fuera de la comida es ver a otras personas como lo disfrutan me lo robaste yo haz de cuenta que estoy cocinando y estoy viendo quién está en la mesa y por lo regular cocino mucho para mi familia o los amigos que conozco muy bien y a cada uno le doy su pedazo como le gusta por eso me gusta a mí hay cortes que me gustan cuando quieres halagar a alguien cómprate un bife de vacío el bife es muy bueno y tiene una forma que en la misma asada sacas los términos todos los términos que tú quieras es correcto entonces uso mucho el bife de vacío cuando es algo así y luego cuando no cuando no les gusta la grasa este pues busco otro otro tipo de corte me gusta mucho la rachera offside pero con pellejo y la aso con el pellejo no chula entonces a veces dejo el pellejo a que se haga chicharrón y la corto y con todo el chicharrón y armas un taco porque queda como como una barbacoita porque la protección del pellejo la hace que se cozan sus propios jugos haces un taco muy bueno o le quitas el pellejo y le das una selladita si le hace falta una selladita para mí y es muy importante darle como dicen al al líder de la mesa siempre hay un líder de la mesa ¿quién es el líder de la mesa? el que come más rico el que sabe cómo está la onda y a ese le vas a dar lo mejor ¿por qué le vas a dar lo mejor? porque ese es el que te va a echar a andar la mesa está buenísimo esto si a ese cuate que es el conocedor le das el pedazo más malo y tratas de agradarle a otro que va a decir ¿qué es muy bueno lo hiciste? ¿o qué es esto? o no va a decir nada y entonces el líder de la mesa que todos están esperando la opinión no llega vaya opinión entonces es importante eso es muy muy importante para animar una mesa pero cuando conoces a todos pues al líder de la mesa le das un buen pedazo y al otro le gusta la orillita y al otro le gusta bien cocido y al otro le gusta crudo como quieras y eso es lo que hace es que armes una mesa con ganas claro fíjate que es nos quedamos en la en la parte en la que te conocí en una en una era una carne asada de unos guayes que estaban haciendo un documental y me acuerdo que nos pusimos a cotorrer y ahorita lo que dices tú es muy cierto esa onda alrededor de la carne asada la anfitrionada o sea a ti te gusta anfitrionada a mí también yo creo que parte de la satisfacción más allá de la comida que digo a mí me gusta yo creo que se nota que me gusta comer pero más que comer me gusta ponérselo a la gente que quiero o sea ponerle un pedacito de carne a papá o a mamá y que verlos como lo disfrutan es una satisfacción muy cabrona y creo que se conjuga todo con esto a mí siempre me va a quedar muy muy marcado que me dijiste es que la carne asada te va a gustar porque te va a gustar lo llevas en la sangre ¿cómo? pues lo llevamos en la sangre desde los antepasados yo siempre he dicho eso sí no hay ningún registro más viejo de aromas y sabores que la lumbre y lo que pusieron a cocinar que fue un accidente lo que quieras pero las primeras reuniones fueron alrededor del fuego para calentarte o para iluminarte entonces el fuego siempre formó parte de las reuniones entonces la naturaleza va impregnando las especies y dándole habilidades y conocimiento para que tú llegues y eso que nosotros somos la especie más inútil del mundo necesitamos que nos críen hasta los 4 o 5 años pero un ave sale del nido sale del huevo le crecen las plumas y nadie le enseña a volar y vuela y hay especies que rompen se roban los huevos y los rompen con una piedra que agarran con el pico y luego se toman sin que nadie les enseñe es un documental que me interesa es muy antropológico porque eso nos pasa a nosotros también capturan un ave de esas que es como una especie de cóndor un ave de ese tipo en huevo la incuban nace le dan de comer carne todo el tiempo carne molida y pedacitos de carne más grandes y luego piezas para que se comiera se hace adulto agarran lo ponen en una jaula lo llevan a un acantilado donde se mueven esas especies le abren la reja nunca había volado y se pone a volar planea con monitores y todo planea va y se roba un huevo lo pone en una superficie plana con el pico dar una piedra y le da hasta que rompe el huevo y se lo compra nadie le dijo así nosotros nosotros estamos preparados para que las mamás cuiden a los niños ¿por qué? porque así fue porque los que no los cuidaban se murieron tenían que cuidarlos entonces es un instinto y nosotros nos movemos en base a instintos y los instintos del alimento y los sentidos están más entrenados que nada los animales los animales en la selva huelen humo no saben que hay lumbre y se van para el otro lado para donde no huele humo y nacieron sin ver un incendio igual nosotros tenemos todos esos registros súper cañones ¿y quiénes somos los cocineros? los que tenemos no todos tenemos la misma cantidad de papilas gustativas ni niveles de calidad de olfato igual los que olemos mejor y saboremos más somos los que aprendemos a cocinar porque tenemos esa habilidad el que no tiene esa habilidad es imposible que cocine porque no tiene gusto ni aroma ni nada entonces ese cuate va a comer lonches o se va a hacer vegetariano digo no es para todos no, no es para todos y la verdad ahorita hay muchos cosas de de forma y de modo pero no no tienen y critican por ejemplo los que comemos carne nos critican muchísimo desde que los matamos y cómo los matamos y cómo te lo comes y te hace daño digo chinga Argentina y todo el cono sur ya se hubiera muerto completo de toda la carne que comen allá de hecho la carne en Argentina según un documental que he visto yo no te ha tocado ver uno que se llama todo sobre el asado de hecho son argentinos este si de repente te gusta ver Netflix y te lo recomiendo bastante todo sobre el asado a mí me gusta mucho informarme en cómo se consume la carne en otros lugares y hablando por ejemplo de Argentina que es un exponente o sea en Argentina las dos cosas fútbol y asado son dos pasiones fuertes tipo Monterrey sí fíjate tenemos esa esa similitud solamente que consumimos los cortes allá tienen el corte argentino acá es el corte americano por eso le entramos más a los nombres en inglés este y también pues el fútbol es una onda muy de acá el asado argentino los orígenes era era de canibalismo mucha gente tiene la a veces este se confunde y piensa que el canibalismo significa comer carne cruda no el canibalismo es comer carne de tu misma especie entonces este ahí dicen que ese cotorreo venía desde épocas muy pasadas donde se comía carne humana y luego ya después este viene como la vaca se la trajeron de Europa y empezaron a salir ahí los cortes cómo salió este por ejemplo el asado de tira se le llamaba asado de tira porque era un corte de carne que se tiraba este y se empezó a hacer un corte muy famoso entre la gente de nivel bajo hasta que de repente o sea agarró su popularidad y vámonos el asado de tira es una onda muy de Argentina es el corte argentino por excelencia con los americanos la rechera es la misma historia exacto la rechera costaba 5 centavos la libra íbamos al areo de chiquillos y papá se llevaba una hielera y se traía la hielera llena de rechera a 5 dólares la libra outside acá la pelaba y todo y se fue empezando y empezaron aquí por ejemplo aquí el don Inés Cantú el del regio fue el primero que se puso a hacer rechera él no se enseñó cómo era rechera es más el nombre de la rechera creo que él lo inventó no estoy seguro a lo mejor estoy diciendo es una mentira pero el señor ese trajo la rechera a noble y de aquí se hizo famosa para México y se regresó a Estados Unidos en Estados Unidos son las fajitas este y se volvió un corte caro lo que decías tú de las costillas las costillas también siempre las tiraban no las usaban o se las comía a la gente que no tenía recurso para comprar la carne de los lomos así es cortes más más nobles no y aparte la cultura del marmoleo y todo eso es muy moderno súper moderno estoy hablando de sin temor a equivocarme a lo mejor 10 años es mucho no sé cuánto tenga el HIV pero ahí empezaron con la carne americana que venía con más grasa pero aquí las señoras decían quítemele la grasa me estás robando es verdad y te devolvían los cortes que ahorita te peleas los devolvían y veías a las señoras ahí comprando jamón serrano según ellas muy finas quítemele toda la grasa limpia y me lo vayan déme pura carnita todo el sabor fuera todo o sea el jamón serrano debe tener un porcentaje importante de grasa y no se mastica te lo pegas en el paladar lo empiezas a disolver en tu boca y es tan tan finita la lámina que se va se deshace en tu boca no andan haciendo unas tortonas de pura carnita prefiero un jamón fuzzi es como comulgar no comerte un jamoncito serrano bueno con la grasita entonces te decía yo que hay muchas cosas que se pusieron de moda que que yo no estoy en contra yo tengo mis asadoras con tapa tengo dos weber con tapa tengo un biglinek tengo el abierto tengo un ahumador acostado y uno parado o sea yo juego con todos los juguetes me gusta o sea está muy padre pero los sabores de nosotros o sea los sabores de la humanidad es un asador abierto yo yo comulgo mucho con el tipo de asados argentinos porque de ninguna manera puedo respetar más los sabores de la proteína o de la carne como le quieran decir yo no uso mucho la palabra proteína porque la mayoría de la gente no sabe de qué de qué estás hablando si es una forma muy elegante de hablarle a la carne de lo que te digo que los modos quedan cambiados yo tengo la ventaja de que por el kilometraje tengo muchas muchas vivencias que la raza nueva no sabe por ejemplo están enamorados de dos carnicerías famosas de aquí de Monterrey y creen que así es la carne de toda la vida y nunca ha sido así la carne de toda la vida en los últimos 15 años o no sé cuánto tiempo tengan trabajando tanto la proteína o la carne como la trabajan que la gente ya se acostumbró sí y es una es una onda preocupante porque la palabra debilidad y la cultura de las nuevas generaciones está cambiando o sea y lo interesante es lo interesante es o sería que la gente simplemente estuviera informada de lo que se está comiendo si lo decides adelante pero que sepas cómo se procesó tu comida yo insisto mucho eso en mis redes no con la intención de ni de golpeada en ningún tipo de negocio es que es tanta la demanda de carne que todo se vende y no lo vas a golpear no lo vas a golpear y no es la idea pero lo bonito sería que cuando tú vas y compras no nada más la carne o sea cualquier producto que te vas a comer que lo vas a poner en un plato para tu gente para tus seres queridos al menos sepas qué es o sea y cómo viene y cómo fue tratado porque si hay algo así medio si hay una industria que puede ser turbia es la de los alimentos es la más turbia de todas y nos ha tocado de alguna manera de hecho me gusta mucho que tengas tu cuenta en Instagram y que compartas tus conocimientos me gusta que últimamente las cosas están compartiéndose el conocimiento se está compartiendo sin recelo eso me gusta y y que pueda pueda yo ver un tip que pongas tú ahí así yo trato también de dar los tips de las cosas que yo voy descubriendo poco a poco con con mi laboratorio no con mis experimentos este y que puedas informar de las cosas que le pueden resultar beneficios es alguien o sea darle un conocimiento de que oye pues probablemente a ti no te gusta la carne en este término porque la calidad de tu carne o de tu proteína como se le dice ahora este pues no da para que la disfrutes de esa manera exacto así lo veo fíjate que hablando de de las modas los asadores con tapa llegaron con la marca Weber y luego el el Big Green Egg pues también yo creo que se hizo famoso aquí en Monterrey porque pues aquí está la planta y los empleados los compraban y se los pasaban a conocidos o había contactos y y aquí empezó a crecer el Big Green Egg que es un horno no es una no es una parrilla o sea ni el Weber es una parrilla ni el Big Green Egg es una parrilla ni el Summit es una parrilla son hornos con parrilla cualquier sabor que tenga tapa no es una parrilla a menos que lo abras y un Weber le quitas la tapa y lo haces una parrilla y yo me refería a los sabores porque nunca vas a ver igual un un corte asado con tapa que un corte asado en parrilla abierta claro ¿por qué? porque de alguna manera se va a ahumar la grasa que cae en la brasa si es mucha o sea te incendia y lo cubres con la tapa que es lo que te recomiendan que hagas para que no siga prendido deja una grasa ahí que va a tener un sabor no agradable definitivamente es grasa saturada prácticamente es una grasa que está regresándose en forma de humo se hace humo y se le pega la carne el tono que toma la carne cuando la tapas es rojizo y cuando lo haces abierto tiene un tono cobrizo oscuro diferente y la proteína o la carne queda mucho más cercana a su realidad o su sabor porque todo lo que hagas en uno tapado te vas a ver igual la costra vas a ver igualita cuando lo haces abierto lo único que haces es que gotea la grasa y algo del humo impregna la carne y se va al espacio entonces la carne sabe a carne con con el saborcito del un humito que pasó por ahí que no no es un humo que está encapsulado y quemándose hasta que se acaba es el primer humo que se marca porque lo demás se calcina y ya no aporta entonces ese corte sabe mucho 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 más rico que unos cerrados por eso que les digo pero si tú estás acostumbrado a comer en un asador weber desde que naciste aunque tengas registros viejos el registro perdón el registro principal es el que tienes presente pero no deja no deja no deja de tener tu cerebro la habilidad de reconocer el humo la lumbre todo eso porque el océano te da paz te da paz porque la gente que va al mar sintió paz y transmitió que oye se siente paz y luego ya vas al mar y ya sabes que ahí te va a dar paz o te vas a poner bien peado también bueno eso está en seco la verdad es que te digo yo me siento muy afortunado de tener la edad que tengo y la y la movilidad que tengo todavía porque yo conocí a mí por ejemplo me gusta mucho sacar la carne en la mañana de mañanita a la hora de desayunar ya dejo la carne afuera y la carne se empieza a perder el frío del refrigerador y y se empieza a oxidar con el aire y me da toques de sabor como los que yo estaba acostumbrado porque las carnicerías cuando yo era chavo así de toda edad no había reflicio había una nieto grandota ahí que tenía como 15 grados en lo más frío y los cortes los tenían en la mesa en el banco y de ahí cortaban y sacaban y estaban oreados de todo el día y en la noche los volvían a meter y los volvían a sacar no había problema pero la carne adquiere un sabor maduro no es un añejado es se madura un poco entonces la pones a asar y tienes ese humor que no se no se no se pierde sobre todo si ya tienes habilidad que me que me recuerda a mí las carnes esas que decía mi papá antes en Monterrey no había lo primero que llegabas a una casa era ver en qué esquina voy a poner el asador y muchas casas la hacían con un asador en la esquina aunque no sirviera pero tenía ya tenía asador y el viejo iba al asador y la señora andaba viendo las recámaras y que el clóset está chueco no el asador y luego te imaginas la hielera y la lumbre y la raza eso eso jala muy bien entonces antes en las cajualas de los carros la raza traía un cartón una parrilla una parrilla sin patas ni nada por si se ofrece por si se ofrece piedra lumbre y donde fuera hacías carnesada era la onda papá tenía una parrilla no traía un cartón porque ya era familia pero siempre traía una parrilla en el carro siempre íbamos íbamos de Linares íbamos pasábamos al camino y luego de repente en lugar de irnos a casa de mi abuelita nos íbamos al río ¿cómo se llama? el río entrando a Linares el río ¿Pablillo? no ese es un arroyo y está acá más en el cercano por ahí más adelantito el río ¿cómo se llama el río? un río muy tiene puente antes de llegar a Linares sí sé cuál es pero no recuerdo el puente bueno ahorita bueno río en Linares en la entrada Linares bueno no en Linares hay un río y tiene su puente colgante que también me paseaba en ese el río Camacho así se llama el río y nos íbamos a asar carne ahí y no había asadores ni nada era una parrilla a veces de refrigerador ah sí es verdad porque no no encontrabas parrillas tenía que ser un parrillero y normalmente eran de lámina de malla desplegada de las de ¿qué hacen para? para los barandales sí ¿qué hacen de esas? sí te las tenía que hacer alguien que se dedicara a hacer puentes como hice mi asador yo fui compré una tapa de tanque y me mandé a hacer la parrilla de cuadro de pulgada y es maravillosa porque la pones ardiendo y lo que pongas ahí marca fregón y abierta y le subes y le bajas a la altura a la altura que tú quieras y tiene un diámetro que yo sin pensar yo lo hice de 61 centímetros para que copiara fácil por los pasillos de mi casa y es la medida del Weber entonces cuando me agarra el agua que está lloviendo porque a mí no me importa si hace frío calor lo que sea como quiera hago y si no prendo el carbón en la lavandería la madre este y le pongo la tapa del Weber y está lloviendo y no pasa nada y cuando no había tapa del Weber le ponía aluminio estaba yo haciendo cargas de venir al agua le pones aluminio encima digo es un tip muy bueno aluminio yo me acuerdo de haber visto esa parrilla y me gusta porque es una parrilla para el que le encanta meterle lumbre fuerte a la parrilla o sea en el momento de que está completamente abierta el oxígeno está entrando y tú le puedes meter leña y ya nada más juegas con la altura eso es algo de lo que me gusta de mi asador argentino ahorita platicábamos de la grasa saturada que regresa en forma de humo que te puede hacer medio le puede impregnar un sabor medio desagradable a la carne fíjate que a mí a mí me pasa yo por ejemplo para un corte fino hablando de un rival hablando de un porterhouse New York me gusta meternos en la parrilla argentina porque en esa jugamos con la combinación del carbón de la leña la altura y tener esos canalitos que se llevan la grasa ayuda bastante lo que comentas tú de que no regrese tanto humo y llega nomás cualquier cosita y respetas más el sabor de la carne y jala muy bien la verdad esa parrilla no tiene los originales no tienen nivel controlan la temperatura con el bracero y le están poniendo brasa donde quieran y esa es la mejor forma de hacerlo porque el calor es el peor enemigo de la cocina si se te pasa y en un corte más todavía y ahí puedes jugar con una parrilla que yo ahorita ando viendo diseñar uno para poner en el jardín de atrás de mi casa porque voy a acabar yéndolo para allá porque ya somos más este uno de esos un bracero y una parrilla a 20 centímetros y de jugar con la brasa pero hacer una parrilla gigante ya porque no hay como tener espacio la gente a veces se equivoca compra un brazador L habiendo un XL por dos mil pesos de diferencia y es un suicidio gigante es que tienen mucha gente tiene la mentalidad de que tal vez si el asador es más grande tienes que utilizar más carbón o meterle más más candela para que aguante la lumbre realmente no digo si va a ser un asador como estilo horno o cerámico guardan muy bien el calor conviene tener más espacio por ejemplo en el Big Green Egg o en los en los Webers de 60 centímetros que son los XL puedes poner con una bolsa de carbón en el Weber la armas pero en el Big Green Egg la gente está engañada porque dicen que consume muy poco combustible o sea muy poco carbón y si consume poco carbón pero el equipo necesita mucho carbón para poder para que guarde el calor no porque si des armas si ves un Big Green Egg o un Summit si tú no le pones carbón completo una cama suficiente la vas a sentar sobre una una parrilla que tiene puros agujeritos por donde corre el aire que entra por abajo si en una parte le pones menos carbón que en otra ahí va a caminar el oxígeno más rápido porque tiene menos resistencia la idea es que la cama sea pareja de más o menos de la misma espesor todo para que el aire corra por todos los agujeros al mismo tiempo y tengas un calor completamente parejo para que pueda hacer una convección porque una convección tiene que subir y bajar pero si sube por un lado no va a bajar porque aquí no tiene una resistencia entonces se hace un torbellino y se va por la chimenea entonces si tú le pones poquito carbón y te queda un agujero libre en un momento de la cocción por ahí se va a ir el aire porque no tiene resistencia primero segundo porque hace un termosifón entonces se va por ahí y empieza a perder velocidad de aire por donde hay carbón y se empieza a bajar la temperatura de esa zona porque el camino está más fácil por acá y como está más fácil por acá toda la brasa de alrededor se empieza a quemar más rápido porque por ahí está corriendo el aire y esta se empieza a apagar y te puedes quedar con tu huevo con medio gasador apagado y el otro con unos agujeros de hielo entonces ¿qué es lo que hay que hacer con un big greener? llenarlo hasta arriba hasta donde te permite o sea una cantidad razonable usarlo lo puedes usar 20 minutos lo ahogas lo sacudes te va a quedar carbón ahí para la siguiente vez por eso es muy eficiente porque conserva mucho el calor porque es cerámico y porque acomodaste muy bien tu carbón y no se te quemó todo de la otra forma estás frito tú comulgas con la idea de guardar carbón yo siento que eres de esas personas que le gusta que arde todo el pedo que se acabe el carbón no lo que mira lo que hago es que tengo muy bien medido tengo muchos años asando y tengo muy bien medido la cantidad de carbón que necesito sin que me pasen esos accidentes o sea yo yo con una carga de carbón he hecho tres pavos en una navidad tres pavos con una bolsa de carbón no con una carga de carbón bien hecha en un big green egg tres pavos y siempre con mi temperatura que yo quiero tres tres sesenta y cinco tres setenta el huevo es muy preciso lo puedes poner a más menos cinco ya que lo conoces y luego estamos hablando del carbón que no se desperdicia y bueno se me fue el tema pero creo yo que que es una super herramienta un mesador cerrado porque es muy versátil puedes hacer pan puedes hacer estofados puedes hacer ahumados porque es un es un excelente humador también y ahí les va un tip que yo hace mucho lo uso para el convector de calor yo lo forro con aluminio entonces todo lo que cae ahí ya lo mantiene la piedra limpia mantiene la piedra limpia que impregnada la piedra siempre va a oler gacho cuando se está quemando y es tan fácil de limpiar que cuando ya está frío agarras el aluminio lo lo envuelves hacia adentro y quitas todos los residuos en el aluminio lo tiras y te queda limpiecita la piedra eso jala super bien y te hace que te dure la piedra también es bien importante dejarlo que se enfríe cerrado otra forma de aprovechar yo lo que no desperdicio nada el calor residual de un huevo es gigante entonces que hago yo ahí corto tomates a la mitad les pongo aceite de oliva romero pongo cebollas pongo papas pongo lo que tú quieras y le cierras y lo sacas al día siguiente los tomates van a estar perfectos para llenar un bote con y luego aceite de oliva las cebollas ya las vas a tener listas para hacer una salsa y nomás las avientas pimientos rojos olvídate delicioso y las papas ya están asadas con sabor a humo las puedes envolver en aluminio y van a tener una cocción increíble si las quieres abrir y ponerles de una vez romero y pimientos y lo que tú quieras ya tienes un purecho una chulada es la forma de no desperdiciar nada fíjate estás estás puntualizando muchos aspectos que van de acuerdo con un servicio de restaurante y te voy a hacer una pregunta que a mí me hacen un chingo y que creo que sé cuál es tu respuesta ¿has pensado en poner un restaurante? me lo han hecho muchas veces y dicen hombre tú con lo que te conoce la gente pones un restaurante lo vas a llenar yo lo puedo llenar ahí tengo mi taller lleno y batallo para que sea negocio y un restaurante lleno no necesariamente es una garantía que sea negocio un restaurante es un negocio muy muy complejo donde lo que estás entregando es totalmente subjetivo porque a alguien le puede fascinar una pizza que tú hiciste y otro puede decir que mugrero la pizza oye está quemada la orilla que mugrero oye y el otro cárbaro estas ampollas quemadas es una delicia y tienes eso tienes mucha gente que puede empinar el trabajo de los demás como en cualquier negocio pero acá más mucho más porque por lo mismo porque le vas a entregar algo a alguien que no que no sabes cómo va a medir tu producto luego a mí me gusta mucho mi familia disfruto mucho mi familia mis amigos que ahora con la pandemia me di cuenta quiénes son realmente mis amigos que son bien poquitos los que tengo de toda la vida y los nuevos son conocidos con aficiones comunes que es muy padre y conviven muy bien pero no son necesarios incluso tus amigos de toda la vida que hemos dejado de vernos tanto no son tan necesarios sobre todo cuando son muy muy amigos no necesitas volverlos a ver si los ves en 10 años te vas a abrazar igual y vas a platicar como si lo hubieras dejado de ver hace media hora ya lo probé y entonces poner un restaurante le corta las alas a la gente yo no tengo la pasión para poner un restaurante me gusta cocinar poner un restaurante es una combinación de empresario pasión por la comida pasión por el servicio una habilidad muy grande para manejar a la gente que cualquier empresario la tiene que tener pero el chef tiene un contacto muy directo con todos o sea súper directo de él dependen muchas cosas el chef debe tener también ese liderazgo yo entiendo muy bien tu punto porque yo lo pienso también a mí también me han llegado me han llegado a hacer propuestas déjame te voy a poner el punto final de eso porque me faltó decir lo principal tienes que ser tan grande la pasión que te debe valer madre todo y no te vale madre todo porque porque el chef se levanta cuando ya se fueron los niños a la escuela cuando la señora si trabaja tampoco la viste no vas a comer a tu casa porque es el primer turn tampoco nunca cenas en tu casa porque está en la batalla del servicio de la primera vuelta y la segunda si tienes suerte y acabas a las doce a la una si eres bohemio a las dos es un estilo de vida es un estilo de vida muy peligroso muchos muchos no pueden no pueden combinarlo con la familia y eso a mí me da un poco de de miedo y aparte me están diciendo que pongo un restaurante ahorita a mis 69 años y me lo dijeron a los 60 la verdad no creo que me gane un restaurante lo que me gane mi negocio y para ganármelo tendría que dejar mi negocio que ya es algo que ahorita está muy difícil la verdad en general está muy difícil pero es algo que ya está jalando yo a las seis y media me voy a mi casa como esté la bronca con 150 carros adentro o con 40 con 60 broncas o sin 60 broncas a las seis y media me voy y a la una y media cierro y voy a comer a mi casa y me regreso a las tres es el el valor de tu tiempo valor de mucho tu tiempo y se respeta mucho la persona que sea chef o esté detrás de un de un restaurante lo que te interrumpí ahorita diciendo era de que si tienen que ser hasta líderes el jefe de la cocina porque pues tienes que de repente decirle a las personas que es lo que están haciendo mal y yo por ejemplo en mi caso a mi me cae gordísimo estar detrás de la gente yo creo que todos somos adultos y como que de alguna manera ya sabemos lo que tenemos que hacer y en esos lugares tienen que estar siempre muy atentos porque esto es algo que platicaba con Chaco ya ves que Chaco parte en varios restaurantes y le comentaba yo le digo es que tú vas a un restaurante y tú pides de comer y puedes comer bien rico y tal vez sales de ahí y no le comentas a nadie fuiste a comer rico porque sabías a dónde ibas a comer pero si tú vas a ese lugar y la comida tenía un detalle o el servicio tuvo un detalle le vas a ir a platicar a varias personas que fuiste a ese lugar y no valió madre entonces siempre tienen la presión de la carga de los comentarios negativos porque los positivos pueden ser pocos porque ese es el deber ser ¿verdad? o sea si vas a un lugar es para que te atiendan bien y que comas bien comas rico y si no es así si hay una equivocación la balance se inclina casi todo a favor de lo negativo es algo complicado yo entiendo completamente ese tema de que valoras mucho tu tiempo como para oye y déjame te platico por qué llegué a esa conclusión tan fácil que me estás preguntando yo hace bueno cocinado de toda mi vida ¿verdad? porque en el autoclubles cocino desde hace más de 35 40 años y y si no organizaba yo las comidas antes a ver pero pregunta tu primer amor la cocina no los carros los carros puede ser que el segundo sea la fotografía nomás que no le he dedicado tiempo porque yo tuve tuve un un shock con la fotografía yo era de bueno era porque hace mucho que no no hace tanto pero mochila con tres lentes con tripié monopié convertidores limpiar lentes bomba cámara grande motores baterías puntos o sea tengo 60 mil fotos en la computadora de carreras de carros de tal mil cosas de viajes de todo o sea yo iba un viaje en unas carreras y venía con 6 mil fotos y a depurar y limpiar y tal y tengo eventos de 300 fotos y no hay ni una que tirar pero tiré muchas que no estaban bien como fotografía pero eran momentos increíbles que fue un error yo no soy fotógrafo yo vivo la vida y entonces ya no tiro fotos y luego vinieron los teléfonos y fueron empujando hacia afuera las cámaras cada vez más ¿tus equipos eran digitales o eran análogos? eran digitales tuve análogos muchos negativos hasta que te oves y luego cambié a digital ahorita tengo una Coolpix 5500 que no es tan nueva pero ya es wifi y tiene live view y pantalla que se mueve y puedo editar en la pantalla puedo editar en la cámara pero el teléfono es más fácil si tú quieres alejar a alguien de una fotografía saca una cámara grande y me pasó miles de años con mi familia en los viajes iba con mi cámara póngase para la foto nadie se quería poner sacas el teléfono y hasta el que va pasando se pone hay algo hay un magnetismo impresionante contra los teléfonos celulares y luego pues cuando me gusta la fotografía pues compro un teléfono que sea más cámara que teléfono y siempre ando con el Samsung el último que ya salió el 21 pero ya es un baño ¿te gusta lo tuyo es Samsung Android? a mí me gusta Android porque lo combino con el trabajo y para mí siempre lo de lo de Mac siempre ha sido como un juguete más que un tú puedes prestar tu tu teléfono Mac y y todo el mundo se entretiene es más es más juguete más así y lo Android es más como como herramienta como herramienta y yo la verdad la cámara de Samsung me fascina es más el Samsung anterior no me gustó tanto digo compré un ¿cómo se llama el chino? Huawei Huawei y no me gustó porque es tan inteligente la cámara que no te deja tomar lo que tú quieras yo edito fotos yo edito las fotos porque yo cuando una foto la veo y no está y no está saliendo lo que yo estoy viendo la edito mis fotos por eso están tan fregonas oye sí felicidades mis fotos están tan fregonas porque yo las edito a como lo estoy viendo en vivo porque la la cámara tiene un madral de influencias sí que mejora demasiado las fotos hay azules que no existen y verdes que no existen y yemas amarillas de un color que pues se comió amarillo 33 o no sé cómo se llama el número sí me entiendes entonces yo trato de de hacer la foto como la estoy viendo y todos vemos diferente pero yo tengo una habilidad de ver o sea yo tengo yo aprecio todo siempre vienen las montañas nadie las ve van en el carro como zombies yo voy viendo las montañas y el tono y como cambiando el sol entonces yo tengo esa habilidad de ver las cosas y vas grabando vas grabando vas grabando entonces tu cerebro se prepara para eso entonces hacer una fotografía buena que de las más que tengo son de carros de carreras y hay pistas a las que íbamos cada año yo sabía que a las 12 tenía que estar parado en el saquecorchos en esa posición porque el sol lo iba a tener perfectamente a las 12 atrás de mí a las 6 perdón y entonces los carros que yo agarraba no tenían sombra porque es muy feo agarrar un carro aquí que está hermosísima la foto y está la sombra para adelante o para atrás no jales entonces todo eso lo vas aprendiendo y así lo hago en la comida la luz natural digo como una persona que tiene un blog de de comida a mí personalmente me gusta mucho trabajar con la luz del sol pero las variaciones es muy diferente de trabajar un video a trabajar una fotografía porque hay ciertas horas del día más o menos por ahí de las 4 entre 4 y 5 de la tarde con la luz con rayitos de luz entre saliéndose de las hojas de un árbol el humito pasando por ahí la carne así pegándole algunos rayitos de luz se ve se ve precioso o sea puedes utilizar todas esas cosas a tu favor yo no lo uso mucho en el video regularmente grabamos de noche porque así podemos controlar mejor la luz y tener como que una iluminación estándar pero si si te aplicas para una fotografía o inclusive también se puede hacer un video si la preparación no es tan larga puedes hacer maravillas con la luz natural la luz natural es con la que ver claro normalmente la luz artificial es una luz que nunca va a ser igual porque cada cada foco tiene su su temperatura mientras más fría más azul mientras más caliente más amarilla entonces hacer un video con la misma cámara que tomas una foto cambia totalmente el color si incluso como el video necesita más más este memoria para hacerlo es menos definido siempre necesitas una super camarota una 4X ¿cómo se llaman las nuevas? ¿cuál es la que somos nosotros aquí? pero ¿hablas de celular o cámara? no cámara esta esta es la Sony bueno la nueva Alfa 7 de la Sony esa es la que se está usando más entonces el cambio para mí de la cámara cámara a cámara a la cámara y el teléfono dejé la otra cámara prácticamente guardada y la llevo a los viajes y a pasear todo el equipón y saca la foto y tú ves la foto que yo tomo con mi cámara y la foto y la foto que tomo con el teléfono y a lo mejor están iguales las puedo hacer idénticas las puedo editar que queden idénticas pero le metes zoom y goodbye teléfono si claro porque olvídate de los megapíxeles el lente el tamaño del lente yo siempre como te digo mostramos la foto una vez estaba con un cuate que en California que vendía fotografía tenía una tienda muy padre y el güey fotógrafo y me dijo una cosa que me quedó grabado mientras más vidrio más nitidez nunca usas un zoom usa por un teléfono el teléfono es una medida por 100 por 300 por 200 y un zoom puede ser 70-200 y mi favorito para deportes es el 70-200 porque es muy versátil porque puedes tomar muchas fotos de muchas posiciones o sea yo puedo con un 70-200 2.8 que tengo que es súper luminoso ponerme en una curva o en una zona y ver todo el panorama con el carrito o el puro carro y con un telefoto es 300 el puro carro siempre pero el 300 tiene dos lentes o tres y el y el zoom tiene un montón de lentes pueden ser 8 7 11 para poder con esas combinaciones de movimiento de los lentes hacer amplia o reducir la zona de enfoque y esa cantidad de vidrios le quitan nitidez de la foto entonces tengo mis lentes fijos para ciertas situaciones como para fotografías de retratos y cosas así y puede ser que para comida tendría un 105 pero no hay como un lente que se mueva entonces uso un un 80 200 que es este 3.5 que luminoso normal y el otro que es 2.8 que es super luminoso y tengo un 51.4 que es no necesitas flash la noche sacas una foto perfecta pero son dos vidrios uno delante y otro atrás nada o sea la luminosidad está en el diámetro del lente y en la cantidad de lentes que tiene que pasar la luz entonces en la comida tienes que jugar mucho con el momento no importa la nitidez lo que tú dijiste ahorita que la luz que pasa entre las hojas yo a un corte que estoy asando a lo mejor le saco 50 fotos la misma y le echo aire por un lado me espero que el humo y entonces encuentras un momento donde está lleno de humo pero el corte está nítido perfecto entonces esa es una conjunción del humo del corte de la nitidez del haz de cuenta que le pones un un difumado pero con humo que no es un difumado natural el humo no tiene como no tiene ninguna línea ninguna parte no se define no se define es imposible por más lente que tengas el humo nunca se define tienes que tener un contorno perfecto y en la cocina es bien importante la foto del momento que quieres cuando estás haciendo el taco y luego hay fotos que dices tú y tiene mil y es una tontería una tortilla de maíz con arroz quien no llega a su casa y acaba de salir el arroz y están echando tortillas y agarras la infladita y te estás quemando y le pones el arroz y lo cierras es el mejor taco del mundo imagínate en una cantina y te traen unas tortillas recién hechas con arroz un arroz así con comino rojito o sea no necesita más las cantinas ¿cuál es el hit? los tacos doraditos y puro gordito de cirlón guisado viejo en un sartén quemado o sea el momento de la foto y el de la comida que la gente quiera ver es que le pongan un plato como ese en su casa se pueden poner unas tortillas de harina aguadas mal cocidas con chorizo que saben deliciosas pero tenga un doblecito que esté gordito que salga que salga el chorizo con huevo para la orilla porque normalmente un taco que te hacen en tu casa no le llega la comida a las orillas no cierra alcanza a cerrar alcanza a cerrar ya casi se confunde casi no casi no califica como taco así es pero sí este está está muy cabrón y está muy cabrón como llegaste a esas a esas conclusiones yo platicaba platicaba no me acuerdo con quién estaba cotorreando pero decíamos hace tiempo yo saqué un video de unas costillas con ajo y orégano muy estilo de aquí y me aventé un fideo seco y hice unos tacos de fideo seco con costilla de cerdo y afortunadamente en mi canal tenemos gente de todas partes del mundo y todos ahorita lo bonito de las redes sociales es que cada quien puede dar su opinión y mucha gente incluso de aquí de México y del sur decía como un taco de fideo un taco de sopa y nos critican a nosotros los chilangos que le ponemos todo en un bolillo y platicaba yo con un compa como haber nacido si cierto como nació ese pedo el taco de fideo porque es una cosa deliciosa y es una cosa bien yo creo que yo creo que es una onda muy de borrachera de llegar a tu casa encontrarte un fideo y ya eso viene de otro lado a ver si te la sabes platícamela la gente que no tiene recursos las rancherías y todo eso viven de agua tomate y fideo que hay más barato que una bolsa de fideo nada tomate agua y sal y es una sopa fideo por mucho tiempo la gente los albañiles de lonche eran tacos de fideo el taco de fideo era el lonche de los trabajadores más humildes que había y la raza y los calentaban con tablas de cimbra en una pala limpia o directos a la lumbre muchas veces directos a la lumbre a una lumbre que nadie comería porque una tabla de pino de cimbra es una tabla de pino quemándose o cote y la chica bueno tienen un sabor increíble está cabrón tiene un sabor increíble y el taco de fideo es el lonche más barato que existe en el mundo que era para lo único que alcanzaba las rancherías esas de los pueblos que no llega nada comen fideo sopa de pasta todo el tiempo tomate agua chile sal un poquito manteca o algo una rata de campo lo que sea pero siempre hay pasta y ese la pasta pues todos sabemos que es un alimento increíble que hace año porque tienes azúcar o lo que sea pero una pasta siempre jala yo sé hace tiempo mi papá es maestro y es maestro de un sistema federal de escuelas secundarias que se llama telesecundarias y regularmente las telesecundarias están en las rancherías y me tocó ahorita que lo comentas me tocó ir a algunas de esas comunidades papá yo era adolescente algo rebelde y me decían papá te voy a traer conmigo cabrón para que veas otras realidades para que te des cuenta de que realmente no estás tan mal para que no te cajes tanto entonces me llevó a invitar a unas rancherías en unas escuelas que tenía en Linares donde pues sí se tenía que ir a internar en la sierra cruzar el río varias veces mi jefe la neta sí se la peló un poquito con ese jale y en alguna ocasión me invitó y me llamaba la atención porque es cierto lo que me comentas ahorita ahí las comidas con la gente eran frijolitos fideo con su si estaba bien bien cocinado con manteca eso sí manteca no le faltaba tomate y de unos años para acá empezaron a meter también mucho a consumir mucho la sopa instantánea la marucha la marucha y hasta tacos de marucha me tocó llegar a ver ahí y mucha gente te digo en las redes de que como que un taco de fideo que te pasa etcétera pero realmente es una cosa deliciosa yo preparo un plato que me gusta a mí me gustan mucho los potajes calientes hoy por ejemplo cuando comimos lentejas como a la charra pero con chorizo y pedazos de cebolla grandes y todo tenga tropiezos importantes y luego ya que ya que si va a estar picas un tomate y se lo echas ahí para que esté presente el tomate porque el tomate se visualiza y cuando hago fideo yo siempre guardo los caldos cuando hago un cabrito guardo el caldo cuando el pollo guardo el caldo siempre estoy guardando caldo si me sobra caldo de la paella o fondo de la paella lo guardo ese es oro oro molido y hago un fideo con eso y olvídate pero me gusta mucho salsa tatemada guisada en manteca de puerco doro ahí el chorizo el fideo doro el fideo en la manteca de puerco le echo la salsa le pongo el agua necesaria le doy punto comino y lo que sea y una cucharada de frijoles en bola negros o los que quieras entonces tienes un 60% fideo 40% frijol incluso puede ser 70% 30% preferiría y lo dejas que se que se haga que el fideo esté a punto de reventarse porque eso que al dente eso es para los italianos y para el fideo mientras más hinchado esté más rico es un fideo medio crudito o medio firme o sea bien horrible porque se te va el jugo y te queda la pasta horrible entonces tienes que dejar que llegue ese punto y luego le puedes poner hay que ponerle un poco de cilantro si los frijoles vienen con epazote no le pongas cilantro porque el cilantro va a cubrir el epazote esa es otra ahorita te platico que tengo yo mi escalafón y unos pedazos de queso de cabra si no tienes queso de cabra un trozo de queso cotija un trozo se lo avientas ahí el pedazo del que le ponen al elote el queso cotija pero la pieza se la avientas ahí y con la cuchara rompes el queso y agarras fideo y frijolitos y una tortilla quemadita con queso de cabra lo haces más nice para un restaurante caro con queso panela para una cantina y para tu casa con cotija porque el cotija tiene un punto de acidez delicioso si tienes si usas tomate tomate de fresadilla para la salsa o tomate milpero que es muy ácido pues no le pongas queso de cabra ponle un queso más amable ponle un queso panela porque también eso hay que cuidar y hablando ahorita de los sabores a mí que me gusta mucho hacer guisos y cortadillos y cosas por ejemplo para hacer yo un cabrito en salsa ¿qué hago? ¿qué es lo primero que le pongo? le pongo un punto de sal leve le pongo pimienta la que creo que es necesaria la pimienta no se no se con la reducción no se magnifica sino queda como es pero la sal sí por eso le pongo poca sal la sal casi es hasta el último es mejor rectificar rectificar que porque algo que va a reducir la sal es el enemigo número uno y por ejemplo si vas a ponerle si en el guiso lleva este comino y orégano primero el orégano hasta que me quede el guiso de cabrito de carne que sepa carne con un toque de orégano porque puede impregnar tanto de orégano que todo el bocado me va a hacer orégano y el orégano como cualquier especie pasada hecha a perder y hay de orégano orégano también hay de orégano orégano normalmente los oréganos fuertes son peligrosísimos se pone echada a perder se lo echan a perder entonces oréganos que no conoces por ejemplo el de cuatro ciénagas y que el de higueras y que el de aquí o el de allá hay que el orégano chino normalmente el orégano que consigues normalmente es el orégano chino y lo consigues en el mercado Juárez lo bueno del orégano es que esté fresco seco pero fresco que tenga aroma que no esté viejo que no esté viejo este y ya que llegaste al punto de orégano que quieres le pones el comino y le vas poniendo de a poco antes de que pierdas el sabor a orégano debes de dejar de ponerle comino si está presente el orégano si está presente el orégano si está presente cuando ya sientes que que se va a perder ese punto de orégano le quitas ya no le pongas más comino porque vas a perder el orégano y en un plato es muy padre encontrarte un orégano entonces como recomendación tuya hacia hacia nosotros la comida hay que estarla constantemente probando mientras no es imposible no probarla mandar un plato a la mesa que no pruebas es un error gigantesco se va viciando nuestro nuestro paladar pero hay que tener vas aprendiendo también eso a probar de a poquito a esperarte a esperar la siguiente prueba no a ver ahora pruébalo tú porque yo ya ando hasta aquí espérate se te va a pasar tranquilo y luego ya entrenas al paladar a estarle haciendo muestras para que tenga la capacidad de analizar si tú no haces todo eso nunca vas a hacer un paladar el paladar además de que lo tienes o sea tienes la sensibilidad tienes que educarlo si no lo educas haciendo todo eso que te digo pruébalo y pruébalo y ponle más y otro poquito ya me pasé hay mucha gente que lo apunta para mí no yo no apunto nada es en base de experiencias y como no tengo restaurante no tengo que apuntar ni tengo que medir ni tengo que pesar ni nada si costeo pero no ni peso ni apunto ni nada y nunca nunca en una receta es igual porque a mí me gusta ahorita te voy a dar mi clave de cómo probar un plato entonces llegas a llegas a un punto en donde hay un balance en el plato la densidad la cantidad de grasa la temperatura que lo sirve imagínate servir un plato grasoso un estofado así grasoso no ardiendo más vale que le soplen a que se te pegue el cebo en el paladar entonces eso es bien importante y es un entrenamiento y la verdad la gente que se pone documentar es porque tiene un restaurante y va a replicarlo tú no lo vas a replicar tú necesitas con tus comensales tus amigos tus hijos o tu familia aparte de tratar de enseñarlos que lo hago lo trato de hacer siempre y creo que me ha resultado mi hijo se acaba de independizar y se ha cocinado todo el tiempo al todo y guarda y recoge y limpia y todo como si fuera yo este pero para mí cuando me llevan un plato a la mesa hay tres o cuatro puntos que tengo que llevar siempre y mi mujer me ha dicho una vez me dijo también tan rico que comías antes que no te metías a la gastronómica porque ahora andas juzgando hasta los manteles y las cucharas y que si la vajille y que quedó chueco entonces primer tienes que probarlo y que te sorprenda si el primer bocado no te sorprende ya no sirvió para mí digo no que no sirva ya no es bueno ya no 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 pasó la primera prueba la primera prueba es que te sorprenda tú agarras una sopa de video que comes todos los días en tu casa pero te va a sorprender ¿por qué? porque ese día le pusieron tomate milpero porque era de tomate fresadilla porque es la salsa que sobró de la carne asada que está ahumada entonces la primera cuchara te sorprende la segunda analiza haces un análisis hoy está bien cocido hoy tiene pimienta tiene ajo se pasó de acá haces un análisis y en ese análisis ya sabes lo que te estás comiendo el tercero lo disfrutas ¿por qué? porque ya te sorprendió porque ya sabes lo que te estás comiendo ya empiezas a ver las texturas y otras cosas ya y ya el cuarto es empezar a comer entonces si estás en una mesa de compartir compartan tres bocados el cuarto ya es gula mejor espérate a ver qué viene a ver si te sorprende otra vez ya fíjate que es como una onda yo le comento a la gente y la gente que seas cinéfila o que le guste las películas yo creo que va a tener un poco de empatía con esto porque conforme vas empapándote en un tema por ejemplo en este de la cocina bueno yo te preguntaría disfrutas ese proceso ¿qué? lo que me acabas de comentar desde el inicio disfrutas llevar a cabo ese proceso más que sentarte a comer por decir tengo hambre quiero comer o es algo que siempre haces ya de aquí en delante fuera de ir a un restaurante o sea donde quiera que vayas lo hago en mi casa lo hago siempre porque es un entrenamiento es un entrenamiento para poder a mí me yo soy juez del grill master me he invitado a jueciar en algunas partes fuera de de aquí y acabo de estar en un virtual muy interesante ¿sí te he visto? pero me gusta mucho y para mí es una responsabilidad muy grande ir a jueciar con una base güey con un juicio o sea ¿cómo voy a ir yo a jueciar a alguien que entrenó un año para hacer una pieza para presentar en el grill master jugando sin saber y a veces me llevo sorpresas y aprendo pero esas tres cosas que te dije esos tres puntos que te dije del análisis lo uso yo en mis jueciadas fíjate que está bien interesante que me lo comentes porque mucha gente me ha dicho oye Martín y por qué no por qué no participas en un concurso de ese tipo y mi comentario siempre es el mismo yo respeto un chorro esos concursos creo que es una cosa extraordinaria que suceda pero la comida para mí como tú lo dijiste ahorita es una cosa a como puede que te guste mucho lo que haga puede que no te guste mucho y no me quiero poner en esa tela de duda por lo que yo hago que son videos de hecho en mis videos jamás vas a encontrar la palabra receta porque yo no creo en las recetas ahorita tú lo dijiste y la neta creo que ese es el punto la receta para mí existe para cuando el doctor te dice te vas a tomar esto porque la medicina y todo esto es estándar pero en la cocina para mí las recetas no son recetas porque no te van a salir igual y eso es otra cosa que me pasó platicarlo contigo una vez que fuimos a City Market te acuerdas que nos invitaron a probar unas piezas de carne eran de que de paz la fría que pasamos por la panadería y que le comentaste no pues es que aquí el pan no infla porque por la altura por la presión atmosférica pues no te va a dar la calidad que andas buscando no es lo mismo que en la Ciudad de México y yo dije madre y cierto o sea puedes seguir toda la receta pero ese punto nada más y la presión atmosférica no te va a quedar igual entonces desde ahí yo dije es neta o sea no existen las recetas o sea existe una guía o yo te puedo dar una muestra de cómo lo hice yo para si tú quieres en tu casa replicarlo adelante y métele lo que tú le quieras poner pero este volviendo un poco al tema más lo que digo de que no quería ponerme en tela de duda a mí me gusta darle ideas a la gente de cómo hacer las cosas y no quisiera poner mi trabajo en duda de alguien de que a lo mejor pues no le guste lo que haga porque ni a mí a veces me gusta todo lo que hago o sea entonces este no me he querido poner bajo ese juicio pero siempre lo he pensado también de que qué es lo que hace que alguien sea buen juez o sea a mí me han invitado a ser juez en algunos concursos y lo agradezco pero también les pregunto pero pues por qué o sea qué tengo qué tengo yo ahí que pueda aportarte a mí me pasó yo contesté lo mismo la primera vez que Alejandro Gutiérrez me invitó a ser juez le dije oye yo no soy chef y se me hace muy gacho ir a jueciar a alguien sin ser sin tener yo una certificación de algo y al año siguiente me dijo oye güey tú vas a ser juez porque quiero que seas juez porque sé que cumples con los requisitos y le dije tengo un requisito que es necesario para ser juez soy muy claro y muy honesto en lo que di y no me voy a vender ya con nadie ni aunque sea mi amigo es más una vez concursó mi hijo con su equipo quedaron en cero último lugar y no me tocó jueciarlos a mí y he jueciado con gente de primer mundo chef de clase pues no te voy a decir de clase mundial pero reconocidos en muchas partes del del mundo y he aprendido mucho de ellos pero de la que más he aprendido es de Mima González Mima González es la de harina y es una mujer que no tiene necesidad de de trabajar tiene un restaurante que es una super friega y me tocó ser compañero de jueceo con ella no me acuerdo con mi hermana y el primer equipo que llegamos iban a presentar un Wellington a mí me gusta ser Wellington el machito Wellington ese machito Wellington la verdad es que soy creativo tengo la mente muy voladora yo te sigo yo te sigo tengo la mente muy voladora pero hago unos Wellington de filete buenísimos y los aprendí de de Ramsey ese güey es una super ultrapiola lo aprendí y viéndolo en un YouTube lo hice mi primero perfecto en el Big Green perfecto perfecto fíjate yo también así hablando de Ramsey yo llevo dos masterclass con Ramsey y lo primero lo primero que te enseña es cómo sujetar bien el pinche cuchillo ah claro desde ahí desde cómo agarrar la hoja es esto y hay algo ahorita que es cuchillo necesitas encontrarte con tu cuchillo yo tengo un un cuchillo alemán no me acuerdo la marca Gustov el del monito sí que tiene un monito sí creo que es Gustov ese cuchillo es de tipo santoco que es plano y curvo me gusta porque es plano completo y haces cortes completos y si quieres este filetear pones la punta y lo estiras aprovechas bien el filo yo no tiene mucho mucha área de filo y yo a mí no me gusta que el cuchillo haga contacto lo menos posible con el con la tabla o con donde estés cortando para no perder filo entonces normalmente corto moviendo o hacia abajo pero nunca golpeo nunca no me gusta cortar así y tengo uno que es una media hoja de ese tipo japonés para las verduras que con ese corto cebolla y eso pero una velocidad impresionante porque el cuchillo es para eso pero nunca vas a aprender a usar un cuchillo si no aprendes a meter los dedos el cuchillo toca los nudillos si tú no sabes usar eso practiquen eso comprense una caja de pepinos o zanahorias o cebollas o lo que sea y pónganse a cortar la gente tiene la noción equivocada de que saber cortar es cortar con rapidez y no para los que estén escuchando ahorita este podcast aprovechando que tengo aquí a una persona que tiene muchos años cocinando yo creo que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo que es mejor cortar despacio utilizando bien los nudillos haciendo bien el corte cortar a tu tiempo y la misma práctica te va a ir dando esa velocidad no hay necesidad de hacerte como que el interesante y perder un dedo no 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 la velocidad es por una necesidad de producción o sea no hay como un corte bonito si y si tienes un cuchillo adecuado pues es más fragón pero nunca nunca te vas a casar con un cuchillo ahora hice una participación con una compañía que me mandó un cuchillo de una marca que es tablajero es uno así como curvito filetero pues como no filetero es más derecho este es un poquito curvo es como el que usan los tablajeros ok y y nunca lo había usado y me mandaron unos cortes que tenía que trabajar oye déjame lo uso a su madre y luego me di cuenta que tenía uno yo tengo un rack con magnético con mis cuchillos que por cierto pedí uno extra porque un amigo de California me regaló una especie de hacha porque a mí me gusta quebrar huesos con los cuchillos ok y todos los que tengo me da miedo este es un verdadero aunque aunque son quebrar huesos no son como este este es un no me acuerdo la marca ahorita pero está fregón ya lo harán en alguna foto por cierto mañana llega entonces todo es un ansias este pero si lo que dijiste es cierto la velocidad es para producción en tu casa corta bonito corta padre y aparte es increíble cuando el cuchillo tiene filo la gente cree que te vas a cortar más fácil y no es cierto los que se cortan son los que no tienen filo porque no tienes control de la dirección del cuchillo cuando tienes filo mientras más afilado mejor para alguien casero ni compren piedra ni nada no van a andar afilando cuchillos para que lo usan ni yo tengo tengo una chaira cada vez que lo uso un cuchillo una pasadita una buena chaira porque lo de la piedra es un enemigo número uno si no eres habilidoso con la piedra te lo echas queda peor le quitas el filo no vas a tener el ángulo ni nada y te venden unas lainitas que para poner no olvides de eso está complicado si tienes un problema de filo que ya la chaira no funciona llévaselo a un amigo que sea cocinero que use la piedra todo el tiempo y mis amigos del Yamato son unas piolas para eso no pues en el sushi si necesitan filo necesitan filo oye de hecho la primera vez que te vi en la vida fue en Yamato si y fue fue un día curioso porque fue el día en el que decidí separarme de mi socio tener una sociedad haciendo los videos con otra persona fue el día en el momento en el que dijimos es que ya wey yo estaba en el Yamato estaba con mi novia y estaba weber y estaba eh tomé una foto contigo y llegó un cabrón ahí tú estabas en la barrita del Yamato y se me hizo no sé se me hizo dije pa' qué chingados voy lo molesto yo quería saludarte pero dije pa' qué lo molesto y ya unos meses después te encontraría en ese lugar nos pusimos a esas pláticas densas de que no lo chamuscado te va a gustar wey te va a gustar porque ya lo traes en la sangre wey eso representa fuego y el fuego representa calor y unión y comida y le dije la chingada si es cierto si es cierto y fue cuando me comentaste te voy a dar un tip si quieres aventarte un postre cómprate unas orejas y avéntalas directo a la brasa hay que se quemen con el azúcar y les pones tantita cajeta y nuez si quieres y lo hice y si claro o sea la neta aún el azúcar era así quemadito con la brasa tienes onda y si gusta es que la onda es que toda la vida comimos pan hecho en horno de leña los hornos se calentaban con leña entonces todo lo que comías tú de panadería era en hornos de piedra calentados con leña entonces la gente cuando come un pan de horno de leña sin saber de qué se está acordando tiene un registro mucho muy muy antiguo de de sus antepasados que estuvieron comiendo ese pan toda la vida entonces cuando tú pones cualquier cosa en las brasas de pan ese quemadito te lo impregna de un sabor a horno de leña yo ese pan me lo comía porque íbamos a Linares cuando yo iba a Linares de chiquillo mi abuelo me invitaba a matar al cabrito desde degollarlo a lo carneaban tenía una horqueta ahí en un árbol y le agarraba las dos patillas las piernas lo ganchaba de una y luego la otra en una horqueta le agarraba la cabeza le volteaba así en el cuello y con con una navaja de esos tipo franceses de madera que le abres así y yo estaba con la con la bandeja de peltre rectangular de mi abuela recogiendo la sangre se acababa la sangre y me arrancaba corriendo y ahora se la de mi abuelita a la fritada a la fritada y en eso y luego mi abuelo me enseñó cómo cortar la piel hacer los cortes y dice esto es en caliente antes de antes de romper la piel para sacar las vísceras con el puño vas despegando la piel y luego la agarraba de las patas y ya se cuenta que le quitaba el abrigo completo y ya el cabrito pelón todavía con la cabeza colgando porque la idea es que se desangre todo lo que se pueda le abría el vientre y caían los intestinos así y ya traía ahí otra bandeja y órale y luego me ponían a enjuagar las tripas en el chorro la llave lo ponía así y a sacar bolitas hasta que llegaran limpiecitos y luego me enseñaron a hacer los machitos de niño y eso lo hacíamos y mi abuela hacía el arroz ahí y me acuerdo Alfredo Villanueva me dijo una vez todos los días se aprende algo en los ranchos o en Linares en ese tiempo pues había ratones y cucarachos insectos arañas y le echaban las casas porque las casas tenían el techo alto y luego un techo de tela con sus agujeros para que se ventilaran un animalero de la chingada entonces los molcajetes finalmente el tomate se vuelve azúcar insectos ahí en el molcajeto y mi abuela no sé si alguien más ella lo vio en alguna parte también ponía ponía en su estufa cuatro hornillas chiquititas que tenía el molcajete volteado en la lumbre y lo ponía ahí es que se quemara y con eso dice mira se muere todo mi hijo y ahí molía el chile piquín seco o el chile piquín verde con sal y le echaba un chorrito de agua y hacía lo que te dan en todos los restaurantes con limón y aceite de oliva pero chile piquín y agua y tantita salsa y salsa claro entonces respetas el sabor del chile tú agarras un taco ahorita con una salsa de esas de limón con aceite de oliva el limón puede predominar o sea mandas el agodía de todo entonces agarras a tu taco de arroz con cabrito que se llama ahorita que yo lo hago también y le pones esa salsa y me decía cuando lo quieras hacer negro deja el molcajete en la lumbre a que se haga negro porque el molcajete ese tenía especies molidas ahí pimienta canelas y todo porque el molcajete era la licuadora de antes entonces todo eso se quemaba tanto que se hacía un polvo negro con el chile y el agua se hacía como un aguachile negro entonces le hago yo uno de esos a Alfredo ahí en la en la soci y me dice todos los días se aprende algo un güey más viajado que un avión o sea todo el mundo ha andado es un cocinerazo mi respeto lo quiero mucho el cabrón este hicimos un un molcajete de chile piquín con agua negro y tenía un toquecito del amargo de lo quemadito pero de especies quemadas entonces es una experiencia diferente y algo que no vas quién te lo va a enseñar eso qué receta viene queme su molcajete en una barrilla y aparte tenía un sabor diferente tenía un sabor diferente porque tú en mi niñez o de chavillo yo entraba a Linares a mi casa como cuando entraba a un rancho donde se cocina con gas butano es otro aroma la casa huele a cocina de gas butano no había campanas las cocinas tenían la estufa ahí abierto abierto o sea todo se impregnaba tú llegabas a la casa y sabías que ibas a comer y me enseñó a hacer arroz con cabrita y todo eso no porque yo quisiera participar porque no había otra cosa que hacer nos íbamos a la huerta más tarde y lo que sea muchas cosas pero todo era alrededor de lo que íbamos a comer y la mesa la comida todos ahí los niños allá en otras mesillas era algo impresionante entonces a fuerza tenías que aprender a cocinar la comida es una onda muy social y eso es algo que también platicaba con un amigo hace poco de que en Japón yo había escuchado esto no sé qué tan o sea a lo mejor me equivoco estoy pendijeando pero había escuchado que ya en una ocasión en ocasiones especiales la familia compraba libros y se ponían a leer pero aquí hay una ocasión especial vamos a comer vamos a comer un lugar bueno y en en sus años dorados ir a comer cabrito era porque había algo importante que celebrar ah no el cabrito fíjate cuando yo era chavo te digo que yo tengo muchas vivencias ahí a mí me tocó teléfono de tres números como eran de tres números números o sea teléfonos de tres números de tres números ah cabrón locateli le chingas el más grande me acuerdo que fue un éxito marcar el 23301 era de cinco porque de tres pasó a cinco y tú podías saber de dónde estabas hablando por el por el inicio del teléfono el inicio de los números entonces todo eso todas esas cosas a mí me tocó el celular que era un pinche para pasar corriente wey pinche madre de este tamaño y fuimos evolucionando pero me tocó eso que dices el cabrito en Monterrey había el Luisiana el 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 tío y los cabritos y se jodió para ir a un restaurante era fiesta yo en mi casa y en casa de todo mundo hasta de los más billetudos de Monterrey raras veces iban a comer afuera llegaban los compadres y había cena como la que cenabas todo chorizo con huevo mechacado nada de que prendí el horno hice nada es más lo del pavo es relativamente moderno porque el pavo no es una costumbre de nosotros no el pavo no es de aquí viene de arriba exactamente entonces ir a un restaurante ir al cabrito era olvídate no 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 vamos al cabrito y que bueno que tocaste el tema porque el cabrito la gente joven no va al cabrito no va al cabrito y es es una es una tradición que se está perdiendo yo le agradezco mucho a Memo González Beristain que en Panjera tenga un cabrito a lo mejor es como una terrina es algo muy elaborado eso lo vi en las crónicas del taco pero es un cabrito preparado de una forma más moderna más moderna más elegante yo trato yo trato de hacer virre de cabrito yo trato de empujar el cabrito todo el tiempo que puedo si un amigo me pidió un cabrito para el fin de semana ni negocio es es una cosa porque me gusta hacerlo porque sé que voy a darle a 10 gentes cabrito y de esas 10 gentes estoy seguro que se van a enamorar del cabrito hay un tema de nostalgia porque tú estás enamorado del cabrito porque te remonta a épocas pasadas un programa de Netflix que se llama Cooked ah claro con Michael Pollan que son cuatro capítulos que tiene los elementos los cuatro elementos el fuego el aire el agua y el fuego aire agua y la tierra y la tierra y hay una parte súper interesante de eso que estás diciendo de la comida y ahorita que estábamos hablando del maruchán y todas esas cosas hay una una fuerza impresionante por empujarnos a no cocinar y a vendernos la comida y en el capítulo no me acuerdo en cuál capítulo pero donde se desarrolla en la India la India tiene un sistema de alimentación muy muy interesante muy antiguo pero así jala o sea el delivery que traen los gringos es una estupidez comparado con el delivery de la entrega de comida en la India es verdad ellos tienen gente real haciendo comida en la India están haciendo comida real en casas sin producción de nada en el mismo comal con la misma lumbre con los mismos ingredientes con los mismos productos y las mismas recetas de ellos arman viandas para los que no sepan las viandas son las las mochilitas esas que traen ocho o diez este como recipientes con comidas con comidas diferentes y los suben a un güey que trae una bicicleta con sesenta o setenta viandas y va y los entrega en las oficinas y en las casas y están comiendo lo que deben de comer ahorita nosotros nos tienen invadidos de sándwiches y tal y todo eso es un negocio que cuando antes decías vamos a cocinar dos o tres levantan la mano ahorita nadie a ver que vamos a pedir y hay familias que en una noche piden a cinco partes diferentes y cada quien come lo que quiere en el lugar que quiere se lo sube a su recámara se lo come porque no llegan al mismo tiempo y están desuniendo a la familia y haciéndolos dependientes de un producto eso nos puede llevar a una desintegración de familias o de grupos muy importante algo más denso que si la situación ya es complicada con el tema de nutrición porque esto también lo analizamos en el aspecto de que muchas veces la persona que te va a vender la comida te va a vender algo que te sepa muy bien al precio más bajo que pueda vendértelo para tenerle un margen de ganancia porque al final de cuentas viene siendo un negocio y eso que es tan sabroso tal vez que estás pidiendo un lugar puede que no sea lo mejor para ti en tu estado físico o no sea lo mejor para nutrirte porque al final de cuentas la comida es todo esto que comentas es unión representa también obviamente la nutrición y si esas cosas se van industrializando o se van a ir al lado del negocio pues si se está haciendo un movimiento medio medio preocupante definitivamente fíjate en el caso de lo que estamos hablando yo creo que en una buena parte de la comida a domicilio el empaque puede costar más que el producto que te están entregando ¿por qué? porque hay una competencia de impresionar con el empaque la velocidad de entrega y aparte están compitiendo con el delivery que el delivery para mí es el negocio del mundo futuro y con la pandemia pues se incrementó muchísimo más el delivery que no era tan necesario ahora es ultra necesario y te entregan un paquete con una bolsa con unas grapas con una etiqueta personalizado te están vendiendo gracias Weber por pedir tu pedido y eso te llena y te vas a comer un mugrero que está ahí adentro a lo mejor batido frío o algo y estás generando una basura y o sea hay muchas cosas que están escondiendo que están dándole en la madre eso mira el gringo antes se juntaba a lavar las vasijas era lo que se juntaba tuve una película gringa y comían y todo y en lo único que se reunían era a lavar las vasijas entre los dos ahí recogían limpiaban la estufa y recogían era un momento medio romántico era un momento romántico sí y porque no había servidumbre aquí nosotros por hasta la gente que tiene un recurso limitado tiene alguien que le ayude que no está mal porque le está ayudando a alguien más que no tiene trabajo y que no tiene capacidad de encontrar un trabajo más que ese y hay madres modernas que tienen alguien que les ayuda con los niños exactamente entonces ahorita en el tema de la comida creo yo que estamos perdiendo muchísimo más de lo que creemos no cocinar es algo impresionante es es algo que puedes heredar que puedes dejar de legado ahorita lo único que puedes dejar de legado es nada que fuiste al concierto de este que viajaste acá no es legado eso es una satisfacción que te pudiste dar porque ahora el mundo está enfocado en que gastes viajes y comas fuera y que destapes una botella de champán y esto a ver ¿cuántas botella de champán te has tomado y vas a comprar la más cara del mundo? aterrízate empiézale a probar una chambruleta empieza de la base entiéndelo lee qué es el producto por qué vale tanto a lo mejor ni la manejaste bien ni la usaste la copa que necesitabas ni la combinaste ni era el momento para tomártela ¿sí? entonces yo creo que hay muchas cosas satanizadas ¿sí? por moditos modernos a ver ¿quieres que te guste lo que te comes? a huevo tiene nor suiza a huevo tiene nor suiza ¿por qué? porque ese es ¿cómo se llama el japonés que es parecido? glutamato monosuido glutamato monosuido es el umami el umami o sea el quinto sabor o sea todo tiene eso no hay chef bueno si hay chefs que no lo usan y hay chefs que lo critican y lo usan eso es lo peor para las salsas es una cosa no y para todo o sea en las casas hay nor suiza y llegas y ah qué bueno está es el nor suiza porque es un fideo con agua tomate y nor suiza y aparte es un registro que tienes si eso ya lo traemos pero fíjate tú como una persona que le gusta preparar fondos te das cuenta que podemos prescindir de esas sustancias digo pero tiene un costo altísimo sobre todo de tiempo o sea te tienes que dar el tiempo de prepararlo pero hay maneras en las que lo puedes generar y yo lo he visto últimamente esto es relativamente nuevo para mí pero por ejemplo si tú estás preparando una carne en un skillet lo que queda pegado o el pollo que quedó pegadito en un skillet a glasearlo luego ese ese sartén y ahí hay umami ahí está ese sabor intensito que te va a dar el punch incluso con agua incluso con agua sí pero si le pones una saboya y le pones un poquito de sal para que se desfleme pues te ayuda más y si tienes un vinito pues vas agregando sabores pero necesitas asegurarte que los vas a usar sí sí a mí me ha pasado la última vez hice unas costillas y las puse en una envueltas en aluminio porque lo hice en un webinar en un kettle entonces si las pones en aluminio la carne te va a quedar bien suavecita la humedad se va a guardar y después pues nada más una sellada una ahumadita leve y te puede salir muy bien y el jugo que queda ahí de las costillas en el aluminio lo guardé porque ese es oro puro y eso la gente no lo sabe o sea el hueso suelta sabor la carne suelta sabor a través del jugo y muchas veces ese jugo lo tiramos o sabes que el sartén está sucio este ya va para lavar ahí reside un montón de sabor que lo puedes utilizar por una base por una sopa etcétera por ejemplo lo que te platicaba ahorita del ribay yo todo usé en el mismo sartén todo hice en el mismo sartén y fui agregando sabores y al último que ya había sellado yo mi mi ribay y ya me me quedó el sartén ya prácticamente con nada el jugo que me sobró del susbit lo puse ahí lo mojé y esa fue mi salsa para el para el ribay imagínate que sabía ¿verdad? un jugo de carne intenso de dos horas con la grasa súper cocinado un concentrado bien cañón sin nada de agua solo los jugos de la carne y aparte cortas el ribay después de un susbit sin reposar después de hacer ni una gotita afuera pero es un proceso muy complicado para la gente eso lo puedes hacer de otra manera claro sí reposándolo diez minutos en lugar de esperarte dos horas en un en un termocirculador nadie tiene un termocirculador y la mayoría de la gente que tiene un termocirculador no sabe cómo usarlo normalmente lo usan mal y es algo raro ver así la comida dentro de un condón cocinándose prácticamente eso eso es raro para muchas personas pero por algo le llaman la cocción perfecta el subbit el subbit lo que tiene para mí lo más importante el subbit es que puede servirte para producción de grandes volúmenes con un estándar perfecto porque conseguir 50 grados interior en una parrilla cuando tienes muchas órdenes por delante cuando vas a acabar y acá pues pones un termocirculador uno grande en una en un recipiente el mío es de 20 litros pero hay de 100 litros y metes 100 filetes ahí o 200 filetes o 300 filetes y le pones ahí y todos van a salir igualitos y se mantiene o sea lo puedes tener guardado para cuando alguien lo pida o no lo puedes tener guardado para cuando alguien lo pide si lo puedes guardar la verdad muchos ches me van a decir que no que es mejor en el momento porque les conviene decir eso pero la producción no hay como sacarlo ya de una vez así selladita y vámonos y a servir yo lo pude ver sellado en un sartén tenía todo para hacerlo ya estaba el sartén hecho pero me gusta la lumbre ahora aparte de la lumbre hay una frase que es muy característica tuya si no brilla le faltó manteca oiga había otra frase no sé esa creo que la vi en tu a lo mejor la vi en tu instagram o a lo mejor ahí viendo otra no me acuerdo pero que decía una frase de Beto la manzana que decía a un amateur dale manteca y le quitas lo amateur pues cualquier plato con manteca de puerco o tocino lo compones ahí vamos otra vez a lo mismo la manteca de puerco es un conservador milenario a mí me tocó ver abajo de las camas en casa en casa me huelen en Linares las cazuelas gigantes de asado con una capa así de manteca y duraban meses meses porque porque mataban un marrano y la única forma de hacer de conservarlo era ahogado en manteca lo calientas la manteca sube hace un sello cuando se enfría se contrae y haces un vacío natural ¿qué hacía mi abuela? metía la cuchara cortaba se llevaba el pedazo hasta abajo de el guisado estaba suave se llevaba un pedazo de manteca volvía a calentar y sellaba y aparte que tienes un estofado de puerco con chile colorado con chile colorado con chile ancho aquí las chiles diferentes al chile ancho que es el poblano seco vinieron también hace 10 o 12 años o vinieron con Memo porque Memo fue el parteaguas de la cocina tradicional y la cocina internacional Monterrey cosa que le agradezco este pero todos los chiles colorados de los menudos y todo eran nomás con chile ancho no había otro chile aquí en Monterrey otro chile seco no existía que el guajillo que este que el morita todo era con chile ancho y con eso se lograban los platazos que hay ahorita orégano comino chile ancho sal pimienta chile piquín y si le metes vinagre ya te haces un chorizo y también y si le metes vinagre ese es un chorizo el vinagre otro tipo de conservadores otro conservador que es gigantesco es la miel creo que la miel fíjate la miel no se agrada nunca no se descompone no se descompone nunca o sea han encontrado jarras con miel de hace miles de años eso está cabroncísimo cabroncísimo porque es la saliva de la de la abeja con el néctar que va y saca y decir que eso no se si hay algo algo puede acabar el mundo no es el COVID ni nada mata todas las abejas y estamos muertos si hay un hondo muy cabrón es un es una verdad si la polinización es yo creo que es el el clavo donde está agarrada la humanidad si lo es todo de hecho platicaban mucho lo había visto en uno de sus documentales como el que me comentaste tú hace ratito el de Michael Pollan buenísimo que de hecho en ese de Michael Pollan sale una chica que se llama Samin Osrat no se ha escuchado sobre ella fue la que escribió el libro de ácido sal es ácido sal calor no me acuerdo ahorita viene el título sí pero son las cosas que forman el umami bueno lo que iba con esto es de que si en California se hizo una onda muy cabrona de de consumir la la almendra y la almendra para hacer leche de almendra y la harina de almendra todo ese cotorreo entonces utilizan abejas para polinizar pero el almendro no da néctar entonces tienen que a las abejas alimentarlas con agua con azúcar pero tienen que ir cabrones que tienen colmenas a hacer la polinización y les pagan una leana ahí para hacer el negocio pero aún así pierden muchos miembros de la colmena en ese tipo de polinización porque pues no porque no es natural no es natural ahí en mi casa tengo comaderos para los colibrís y lo comparten con las abejas y la verdad crear un comedero para colibrís no es lo mejor pero es a lo que ya están acostumbrados porque los colibrís se hacen obesos y es azúcar azúcar que no debieran de tomar muy bien se hacen diabéticos se hacen diabéticos pero y lo comparten con las abejas las abejas van por ese néctar néctar para hacer su negocio pero ese néctar lo compran o sea ese lo venden como home de hipocos mira yo sé muchas cosas y lo que mejor resultado da tengo cinco comederos en mi casa y a veces está la línea en espera porque el colibrí no es muy muy fácil de relacionarse es agresivo está la línea colibrís así en la rama se va uno y llega otro y llega otro y llega otro y ahí están y me la paso yo en mi casa y ahí viene uno y casi te puedo decir que si yo me pongo néctar en la mano llega y se lo toma o sea es tanta su necesidad de energía porque comen de a madre porque el pulso el pulso del colibrí creo que es no sé doscientos o trescientos veces por segundo impresionante el corazón del colibrí no late zumba zumba me entretengo mucho con eso y me da un poco de pendiente por eso pero pues es la única forma de ayudarles ni modo que me ponga a sembrar en mi jardín puras flores para que coman y de hecho el colibrí también es polinizador sí es un miembro polinizador hay muchos hay muchos animales que son muchos insectos y animales en sí que son los murciélagos muchos todos los que huelen son polinizados este pero estamos hablando de lo de la comida y vino llegamos a esto por toda la comida artificial que estamos comiendo y los animales también están comiendo eso últimamente en los últimos tres años los chiles serranos miden tres veces lo que medían es verdad ya están casi el tamaño de un jalapeño o más largos pero no tan gordos o sea ¿a qué se debe eso? pura química el chile serrano es un chile corto delgado verde y oscuro no claro como ahora de piel delgadilla y tiene punta eso se acabó ahora esos chiles serranos me lo relleno ya me lo rellena o sea está bien cañón o sea estamos comiendo mucho 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 proceso de hecho hay unas hay una sustancia hay un yo había escuchado un taquero yo ya cuando vas cuando vas conociendo un poco más sobre la industria restaurante te das cuenta de este tipo de cosas como como lo del nord suiza este glutamato monosódico hay gente que utiliza hay una sustancia para darle picor a la salsa por si el chile la variación del picor del chile está muy cabrona si te lo venden si de repente el jalapeño puede venir bien bravo o de repente me das cuenta que te estás comiendo una hierba una hierba que de hecho el sabor no es malo pero pues si si queremos castigar el paladar un poco que de hecho eso está también bien cabrón o sea tú tú como eres así con ese tema del picante tú comes mucho picante o no si como mucho picante pero no cualquier picante no te gusta que pique lo pendejo sino que tenga su mira como te digo vuelvo al tema del kilometraje a mí me tocó respetar los habaneros ahorita me río de ellos y por qué porque ya no pican ok si 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 es que depende yo en una comida me puedo comer 30 chiles piquines de los buenos a mordidas me echo uno ya sé dónde tronarlo la muela de atrás porque si lo muero lo muero adelante quemo la lengua adelante y le quito todos los sabores la lengua atrás agarra muy bien todo el picor y aparte no invades toda la boca pero el chile piquín me puedo comer 30 y mucha gente se asusta no no te va a pasar nada cómete un serrano te vas a enchilar igual y quién sabe cómo te va a ir en la salida eso es lo bonito del piquín pero el habanero y tengo en mi casa mis plantas y las cubrí ahora ojalá y no se hayan quemado porque muchos se quemaron con la nevada sí el chile piquín es el enemigo número uno del frío pero me gusta enchilarme hasta cierto punto y con cierta comida por ejemplo unos callos en aguachile me gusta que estén picosísimos atómicos se hace cuenta como en las salitas así me gustan ok pero ahorita te puedes comer un chile habanero mordidas tenía una planta de Carolina Rapper que es el chile más picoso del mundo supuestamente y ahora es mi casa perfecto oye el Carolina Rapper parece como un estilo de habanero es como un habanero pero más arrugado muy feo la verdad color oscuro poco atractivo es rojo rojo un rojo muy interesante este pero quité la mata porque una amiga que tengo que se dedica mucho a las plantas Gaby que la aprecio mucho me dijo y ya pensaste en tus nietas porque es un chile que tienes que manejar con guantes ese chile si verdaderamente es muy muy picoso me aventé me aventé a hacer una salsa con uno y no me pareció tan tan picoso porque hay muchas muchas mutaciones de ese chile con otras semillas y transgénicos y todo eso que pasa ahora que nos pasó con eso por eso yo amo el chile piquín porque el chile piquín es imposible de replicar la historia del chile piquín que todo el mundo se la sabe tiene que pasar por el estómago de un pajarito el pajarito los ácidos disuelven la cutícula de la semilla y ya la dejan hábil para que se quede para germinar pero tiene que caer en una zona donde sea apto para que germine porque si cae en el sol pues se seca y no germina y fíjate toda la cadena que se mueve en eso yo siendo del área de la región cítricula de Nuevo León me doy cuenta que las plantas de piquín crecen mucho al lado de los naranjos y al lado de los naranjos ¿por qué? porque los pajaritos ahí andan ahí defecan ahí se da para que le dé el sol de la mañana crece el piquín y ahí donde está el piquín ahí llegan los pájaros y al lado de las matas de Chile Piquín las víboras que andan ahí cazando al pájaro o sea es un ecosistema es un ecosistema mi abuelo me decía mi abuelo tenía una huerta de naranjos y me decía aquí hay Chile Piquín y hay todo porque el árbol en la noche si tú vienes muy temprano en la mañana hay un halo de humedad de la humedad del árbol del rocío del rocío caen en la tierra y abajo de los naranjos es muy fértil y el pájaro tiene una rama ahí para comerse el chile comer y son repetitivos porque los pájaros ya saben dónde hay comida van y regresan y abajo cae la semillita normalmente hay movimiento de la tierra ahí hay animalitos y hay cosas y la humedad esa hace que germine y luego el chile piquín es de sombra y sol el naranjo está empodado para que entre el sol abajo para que pues lo que hacen los y se da perfecto es algo el chile piquín es de los pocos chiles auténticos que quedan es muy difícil de manipular orgánico y hay mucha gente que agarra la plantita y la agarra y cuántos procesos industrializados pueden hacer quitar la cutícula sale un pinche chile largo así es el piquín ni pica para que sea piquín necesita estar redondo si no es redondo no es piquín y luego que es chilpetín o sea hay muchas variantes variantes como todos los chiles los chiles secos en todas partes se llaman diferentes y es el mismo el chiltepín ¿cuál es tu opinión sobre el chiltepín? el chiltepín en algunas partes le dicen chilpetín al chile del monte o chile piquín de nosotros pero es redondo pero hay chilpetín largo que nosotros le decimos japonés y cada quien tiene dice no los míos son los buenos y que los de Tamaulipas son los mejores los de Tamaulipas no olvídate de los orígenes de que estás acostumbrado y que se come aquí en Nuevo León el redondo de bolita y que sea dos o tres veces al año y florea la flor del chile piquín florea para abajo y el pistilio queda para abajo si el chile no florea para abajo la flor no está el tulipán así para abajo no es piquín su madre eso no sabía y hay chilpetín en Hidalgo y en Puebla y en todas partes o sea cualquier chile chiquito normalmente son largos o sea las competencias y para que te peleas tú comete el que te guste que te valga madre los demás fíjate que yo he visto el japonés y lo he comparado el japonés o inclusive el piquín de aquí lo he comparado con el chiltepín que viene de Sonora de Epur Culiacán y así y tiene un sabor muy diferente totalmente tiene un sabor más amargo el japonés de por acá que el chiltepín seco de allá hablando del chile seco obviamente y el piquín fresco aquí digo estamos en un área privilegiada porque es una chulada super herbáceo si no tú como dices le avientas un tantita agua utilizas la sal como abrasivo en el molcajete no ocupas más que sal y agua para hacerte una pinche salsa pero para potencializar los sabores por decirlo así te voy a platicar la salsa de mi abuela un sartén de peltre gas gas butano cebolla cortada en brunada chiquita para que los chefs entiendan o sea cortada chiquita cuando los filos empezaban a poner este cafecitos quemadito le aventaba un molcajete con tres tantos de cebolla o cuatro de chile piquín molido en el molcajete sin nada cuando empezaba a transparentar el chile rayaba un tomate que en ese tiempo no había rayado lo ponía en una tablita picadito no comparada con un cuchillo marca no me acuerdo como se llama la marca ese es un pedorro de cierrito no un cuchillo no se llama ¿Eco? no no Eco es moderno y lo picaba y lo picaba y se lo echaba cuando se transparentaba el el tomate poquita sal se acaba la sal y la dejaba reposar era 80% chile piquín 10% cebolla 10% tomate en aceite corriente aceite canola aceite aceite lirio era lo que había en ese tiempo y quedaba una salsa de tomate chile cebolla y sal nada más a lo que la ponías era un complemento no un principal ahorita cualquier cosa que le pongan el limón o ácido es lo principal que hay platos hay platos hay una salsa que hice muy buena mi amigo el alquimista del noreste ese ese cuate mis respetos porque él sí anda luchando por rescatar todo eso quiero que se acabe la pandemia para irme con él a ser mugrero yo tuve la fortuna de de que fue Allende el cabrón se llevó un caso de de cobre pero ya de donde se hacen los casos de cobre y no de los que te venden aquí en la carretera sí sí cómo se llama el lugar ese ya para el sur Michoacán Michoacán la no sé qué del cobre ahorita no no me sirve mucho la memoria ese 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 cuate mis respetos porque anda luchando contra lo imposible de hecho lo vamos a lo vamos a invitar aquí lo tengo que invitar tienes que invitarlo la verdad la verdad él él es parte muy importante de la de la ya no te digo de la cocina porque el güey cocina muy bien y le entiende de de dónde viene no no él lo más lo más fregón de él es su proyecto rescatar la carne de gostadero que el otro día hice unos chuletones ahí que oye está durísimo no güey no veas lo duro el sabor le muerdes y se me hizo agua la boca yo ahí tengo una una rechera amarilla se me hizo agua la boca y tengo ahorita por ejemplo dos flechas y tengo una una carrillera de costillas que las voy a hacer en el sub voy a potencializar el sabor y las voy a y las voy a meter al asado me van a quedar suavecitas porque quiero dárselas a comer a mis hijos para que vean que el sabor y que tengan la textura que no me lo repliquen y luego voy a ir empezando a subir a menos temperatura hasta que aprendan hasta que aprendan a comer eso porque hay que aprender a comer eso porque eso es la esencia de la comida este cuate me platica a mí o sea esa carne que te está dando es plenamente orgánica si el amarillo de la grasa es del del pasto que comió el animal dependiendo dependiendo la temporada en la que se sacrifica el animal es qué tan amarilla está la carne qué tan amarilla está la grasa dependiendo depende si el animal fue sacrificado cerca de la temporada de lluvias cuando el pasto se puso más verde eso es todo un tema pero lo puedes hacer una cata ciegas y el sabor te va a gustar o sea si si tú tuvieras la oportunidad de probar el puro sabor sin la textura porque la textura puede ser enemiga de lo que estamos acostumbrados porque las quijadas y los dientes y todo se han tropicalizado con lo que estamos comiendo o sea una mordida de un de verdad era como la de un cocodrilo comía piedras nos hemos tropicalizado entonces para nosotros es difícil identificar algo sabroso con duro si tenemos esa rara noción y eso pero es en base al conocimiento fíjate ahorita platicaba yo con como te llamas perdóname edwin la primera vez que yo probé un cove con que perdón una cove cove beef lo probé hace no sé a lo mejor 15 años en california en un restaurante porque todos los años vamos a un evento en california de carros muy fregón y vamos a comer en restaurantes muy fregones sin saber nos 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 sirvieron un corte la verdad no me gustó porque no tenía información si yo he sabido que es así en japonés y que le tocaron las mañanitas cuando cumplió años y todas esas cosas que mucho es mercadotecnia la verdad totalmente mercadotecnia cove es wagyu nada más que viene de cierto lugar exactamente mercadotecnia 100% nos los cobraron bien cobrado pero no sabíamos ni cómo comerlo güey si me han dado unas tortillas me hubiera gustado más porque era una cantidad de grasa impresionante muy adecuado por un taco güey la verdad no 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 yo te felicito porque eso que hiciste que es tan arriesgado como yo a mí me gusta correr riesgos así también es algo que bueno rompe la regla pero no es malo o sea ¿por qué vas a ver malo? la verdad una tortilla bien hecha de buen maíz bien trabajada calientita un tuétano y sal que cobre y que le chingada de hecho hay un taco ese también lo he visto en tu Instagram que es un taco es una tortilla suave el tostitaco una tostada encima sí y su tuétano el tuétano el tuétano para mí para mí es un manjar es una cosa puta güey qué pinche cosa tan sabrosa y la textura jugar con las texturas ¿cómo dices tú? tener pues es un taco de tostada con tuétano prácticamente que si se lo planteas a alguien te puedes decir como que un taco de tostada es que puedes jugar con hay muchas cosas yo te voy a poner mi experiencia yo conocí el tuétano en el puchero y todos absolutamente todos nadie nadie conoció el tuétano de otra manera y la mayoría no se lo comía y mamá nos sacaba los tuétanos nos lo ponía en una tortilla le ponía sal y te daba el taco de tuétano con sal cualquier otra cosa que le pongas un tuétano es echarlo a perder como un ojo de res o lo que sea o sea la grasa no necesita más que un poquito de sal a lo mejor un toque de sí pero esa grasa la del tuétano es la grasa más perfecta que hay adentro de una res la menos saturada esa es una perfección y aparte es una parte muy importante del del animal es algo por donde fluye todo todo pues la miel no sé el sabor me ando perdiendo entonces yo tenía ese registro de una tortilla suavecita calentada ahí en la casa con el tuétano y la sal que es una delicia y sigo haciendo lo mismo con yo compro cuando hacemos puchero en mi casa compro 5 o 6 kilos de chambarrete y 3 charolas de tuétanos de 6 o 8 o sea acá en en rodajitas en ruedas a mí no me gusta en caña en caña pierde mucho se pierde mucho este necesita ser muy habilidoso para sacarlo bien y así estamos al puchero y repartimos antes iban a la casa a comer y ahora se los mandamos pero ¿qué le falta un taco de tuétano? textura ¿dónde está la textura? ¿qué sabe más rico que en una tortilla una tostadita con un pedacito de tuétano y sale entonces como te digo soy muy calenté hice unas tostadas puse una tortilla el tuétano y el primero que hice agarré el tuétano no salió le corté al segundo salió el tuétano entero y con el hueso lo rompí en la tostada le puse sal y me comí la tostada con pedacitos de tuétano y sal y me quedó la tortilla con algunos pedazos de tostada y mucho tuétano hice mi taco ahora ya lo hago más fácil rompo la tostada doblo la tortilla y me como un tostitaco de tuétano y truena sabe sal ni salsa ni limón ni nada yo soy muy básico un tuétano no necesita nada pero se ve muy bonito con un romero arriba con esto yo le he dado toques aciditos con una salsa de limón vinagre y cebolla con chiltepín y va muy bueno yo algo de lo que he aprendido y que mucha gente no lo mucha gente no lo procesa me ha tocado ver por ejemplo restaurantes donde por ejemplo cortan un ribeye y te lo ponen en un bloque de sal y luego ese ribeye le ponen mantequilla y te lo flamean y luego le ponen queso y luego le ponen camarones y güey estás empalmando grasa con grasa no estás balanceando bien los sabores puede que o sea si un paladar no entrenado o un paladar no desarrollado se lo come es más yo a lo mejor yo me lo puedo comer y a lo mejor sabe rico pero es un empalmar mucho de grasa es muy pero es vistoso es flashy obviamente o sea es algo que te va a llamar muchísimo la atención ahora yo he hecho cortes flameados y la neta o sea poder combinar el sabor de un buen mezcal o de un buen tequila con la mantequilla con la que vas a cubrir un corte sabe muy bueno o sea si le da una esencia le da una una personalidad una nota es que la mantequilla es como el tocino la mantequilla trae más noruisa que la chingada que la mantequilla no sabe a nada güey una buena mantequilla si no tiene sal no sirve para nada agárrate una mantequilla sin sal la más chingona del mundo y es una tortilla enaceitada es muy inocua o sea necesita sal pero volviendo a eso de la flameada y todo eso es puro circo por eso yo lo que admiro del del de la sal el güey del ¿cómo se llama? Salvae el de la sal ¿qué admiro del güey? que respeta demasiado al producto no yo difiero a la lumbre y sal güey no pero todo lo que hace después con la carne es un travesti si es show pero la carne no lleva más que la carne y sal y lumbre es lo único que admiro ese güey lo demás me cae gordo se me hace mucho show y el otro güey que voltea los arroces o sea ese es burac ese es puro show o sea pero al final de cuentas volvemos a que a que es lo que es lo que ellos venden o sea él vende eso él vende eso yo veo como este le avientan un filete y lo encaja así la madre no mames pues fue al décimo está más editado eso está más editado eso que Olga Britsky no y y este no quiero criticar mucho esto porque voy a hacer el experimento pronto pero últimamente se le ha hecho muy muy famoso a él a cubrir cubrirlo con lojitas de oro yo quiero hacerlo para probarlo pero mira eso no sabe a nada no debe saber a nada porque es algo que utilizan de hecho es común en los pasteles en la repostería pero se ha hecho muy flashy y todo ese tipo de cosas el simbolito que hay de él echándole la sala acá con el codo lo ha hecho que se vaya que se haga reconocido y en este tema de los restaurantes y todo esto también hay un panache también hay un estatus ir a un restaurante y que seas bienvenido y que te den mesa también da estatus y pues entiendo esa parte es como ir a las fiestas de Mónaco con los reyes con los príncipes y los cuesta dinero exacto o sea ir a una fiesta de la Cruz Roja en Mónaco pues van puros galletones pero si tú pagas no sé a lo mejor 50 mil dólares o 100 mil no sé cuánto cuesta el ticket vas y te sacas la foto con el príncipe Alberto y te abrazas y le chingas y hasta puedes decir que es amigo tuyo es negocio igual que ese güey y todos los que llevan ahí y todos los que salen son artistas de alguna manera o una mujer exhibiendo la pechuga o lo que sea pero están en eso pero a lo que voy yo de él que lo que me gusta no hay una salsa no hay una nada no hay una flameada no hay nada simplemente corta la carne que viene de la lumbre y le pones sal eso es un super hit para mí que te sirvan un pedazo de carne solo con sal es un super hit bueno eso es una eso es una de las partes de las cosas que sirve me ha tocado ver otra que pone como que a freír una grasa no sé qué pedazo será pero es como un chicharrón corta un filete luego le pone esa grasa y como que lo sella con el mismo calor que ya trae la grasa y luego lo corta y ahí hace su show y al final de cuentas viene siendo show pero como dices tú yo creo que hay un valor dentro de alguien que te puede preparar un corte de carne utilizando lo más básico que es fuego y sal nada más respetando la proteína pues mira Monterrey es una ciudad carnívora yo creo que la más carnívora de México definitivamente y los restaurantes que tienen más éxito son los más básicos si tú vas a la nacional la nacional no tiene más que sal me consta no 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 todo lo que te mandan asado tiene nomás sal no tiene ni pimienta de hecho lo que te comento es que me llama un chorro de atención porque no es la primera persona yo no soy muy frecuente de ese lugar he ido pero cuando se menciona la nacional mucha gente dice el Riva y el Asal Riva y el Asal pero Riva y el Asal es al horno está cubierto con y ya o sea y luego le dan una pasada en la parrilla porque si no sale horrible es una onda como el filete del trapo por decirlo así que está cubierto con sal a eso se trata el cubierto está a las sales una cama de sal el Riva y luego lo cubren con sal horneadito y lo meten al horno es al vapor pero no lo entregan así y te lo sellan otro el gaucho carne con sal ahí te vas cualquier restaurante de carnes carne con sal carne con sal carne con sal no hay ningún otro otro tema para respetar la carne o la proteína que poner la sal y en el fuego o lo puedes sellar en un sartén si quieres en el esquilete o en un en un fogatti un fogatti es una madre de aluminio que pones en la hornilla y tiene una madre que da vueltas y tiene una parrilla arriba nunca lo has visto no y pones en la carne delgadita los riváis delgaditos así cortados así delgaditos los pones ahí se asan con madre la grasa cae en el aluminio y hace humito y la chingada y saben deliciosos güey y vale 200 pesos la madre esa y lo haces en tu casa no madre de la jodida pero pero ojalá entonces yo voy mucho con lo con lo básico pero siempre tienes que agradar a tu comensal lo que te dije ahorita hace rato identificar en la mesa a quien le vas a dar que el riváis todo el mundo lo corta corta el hueso cuando tiene hueso o el tomahawk que es la pendejada más grande del mundo para mi corte más pendejo o sea difícil de manejar y vas a tirar el 40% del peso a 600 pesos el kilo de jodido pero fíjate me da la me da la opción de que pueda comprarme unos finger rips es una delicia los finger rips son una chulada de hecho tengo un paquete bueno ahí va entonces tú tienes ese ese como se llama ese corte que vas a sacar le quites el hueso yo como corto un riballo todo el mundo corta o de la punta para para atrás o de la espinita para atrás no hay que meterle de los dos yo mi corte es al otro lado mi corte es del mónico centro y una brillita de espinita y así así lo corto yo al otro lado al revés porque no es justo el primer corte darle la espinita solo a uno claro no pues es el mejor corte entonces que hay que hacer darle todo el ribay con los tres músculos las grasas que hay entre los músculos si lo que divide los músculos entonces ahí te lo llevas y le das a todos un pedacito de todo ya te administras como te lo comes y eso me lo enseñó la experiencia de repartir bien porque cuando tienes hijos quieres ser muy equitativo aunque aunque sepas que uno no lo va a apreciar hay que darle a todos porque hay que enseñarlos porque al final todos van a volar entonces haces eso es muy complicado servir una mesa necesitas conocer bien en la raza aquella vez que estuvimos juntos en aquel video que era para te estabas aventando una carnita yo creo que de tus favoritas una carnita de las carnicidades famosas andabas echando lumbre andabas echando lumbre pero dije yo ¿con qué mato esto? hicimos unos tacos ¿te acuerdas? pues de ahí salieron de ahí yo yo me aventé para un video esos tacos son una maravilla güey ¿y qué tienen? si no brilla le faltó manteca chicharrón frijoles tortilla y manteca y manteca y a que se doren y avéntate una salsita y aparte oye se las avientas ahí cualquiera se lo come güey la verdad la manteca de puerco como te dije es un complemento de la cocina regional y aparte mundial güey la manteca de puerco en todas partes lo usan hay una frase que dice creo que es Adrián Herrera dice el mejor amigo del hombre no es el perro es el puerco es el puerco Adrián es una cosa impresionante a ver si a ver si el güey lo puedo lograr traer aquí yo te ayudo yo te ayudo me gustaría que él venga aquí a exponer sus puntos de vista no coincido con muchos pero me la he pasado muy bien yo con él y he aprendido mucho de él oye muy bueno el vino ya lo probaste no lo he probado está rico está sabroso me tocó conocer a uno de sus socios ahí en Paso del Norte me platicó de la onda que traían del vino lo probé está está rico pero volviendo al tema lo que decimos del cerdo sí y la gente tiene una onda tiene una este cierto estigma hacia la carne de cerdo y este hacia la manteca de cerdo digo todas estas ondas de que nos vienen de allá de Estados Unidos de decir qué es lo que es saludable saludable nos ha hecho tenerle ciertos pero es negocio sí claro es negocio porque está probado que la manteca de puerco es tan sana como el aceite de oliva sí hay algo que tiene la manteca de puerco que no tienen otras grasas que es el punto de humo el punto de humo es donde se quema cualquier grasa que se quema es muy mala por ejemplo el salmón la grasa del salmón quemada es veneno y todo el mundo dice es pescado porque va a estar mala es peor que cualquiera entonces el puerco la grasa de puerco quién va a querer el puerco el puerco vale la tercera parte de lo que vale la de res el puerco naturalmente crece o sea el puerco es muy difícil convertirlo a más grande con hormonas y eso pero una vaca le haces tres veces el tamaño el chocomilk de un ovillo de ahorita y los que yo veía parecían perros las vacas no podían ni con los cuernos entonces mucha mucha mala información la manteca de puerco no hace daño la verdad de hecho yo tengo unas conocidas de haber escuchado de su fundita las comadres y una vez platicando con ellas le decía y por qué no utilizan en lugar de manteca de cerdo porque me tocó llegar a ver en uno de sus mejores momentos ellas tenían compraban la lonja de cerdo y en un disco sí así así a la manteca y yo cabrón qué pinche jale ponerse a sacar manteca y le chingale por qué no mejor usas aceite le dice no martín si utilizáramos aceite ya tendríamos aquí negro el té porque tienen es una es una fondita de 4x4 de madera un tejabán un tejabancito dijo si yo usara aceite no me la acabo con las pegazones y yo pero en serio y con la de cerdo no dijo yo te apuesto lo que quieras que si tú te vas a lavar platos y cocinas el mismo platillo uno con aceite normal de cocina y otro con manteca de cerdo vas a batallar para despegar el que trae aceite vas a necesitar desengrasante y dijeron imagínate eso pero en tus venas y ahí fue donde no y lo de las venas es lo de menos o sea nosotros no estamos creados para comer ni verduras ni grasas procesadas ni aceites de granos yo les digo a mis amigos veganos cuando me dicen no te vas a morir le dije mira te voy a hacer una prueba y la he dicho muchas veces y la voy a decir aquí contigo imagínate tu ensalada más fregona platícamela no amigo unas hojas de kale la lechuga y unas semillas de esto y lo otro y ajonjolí y miel de abeja y yogur natural y le dije ya la acabaste no deja unos frutos así que fresas y leche ya la terminaste ya la visualizaste le digo ahora ponte a nivel de una plancha así ardiendo crece el humo y luego alguien de altura suelta unas 4 o 5 rebanadas de tocino grueso así ahumado tu ensalada no se oyó nada y ahí vas a oír donde y luego empiezas a ver el humo y luego empieza el aroma y luego unas pinzas le dan la vuelta así y se empieza a adorar y empiezas como se ve empieza a brillar la plancha y el tocino se pone le digo estás salivando verdad si si estás jodido wey deja de comer hierbas ponte a comer tocino y es un es un hecho que la mayor la mayor parte de los animales son comestibles pero la mayor parte de las plantas no son comestibles es que mira no no es una agresión eso lo que dije para muchos puede parecer una agresión pero tenemos los registros tan cabrones que no hay nada más rico que un pedazo de tocino un un sándwich el bielti famosísimo que es tomate lechuga y tocino prepárate el sándwich que tú quieras de arroz que la chinga inventa lo que quieras hazte uno de tomate lechuga y tocino en un buen pan te vas al cielo no necesita ni mayonesa ni sal nada absolutamente nada la sal que tiene el tocino ahumado el tomate fresco la lechuga y el pan es la combinación es una combinación perfecta y es que mira ahorita que dices tú que no es que no es como una onda de ofender a nadie yo siento que la gente que opta por ser vegetariano o ser vegano lo hace por las por las mejores razones y cuáles son esas buenas razones una de ellas o sea conozco gente que es vegetariana o es vegana y uno de ellos llegó al llegó a ese a visualizar de que al comer carne se estaba comiéndose un cadáver eso le impactó tanto que decidió cambiar su estilo de alimentación y es completamente válido pero mucha gente elige esos esos caminos y lo digo por las buenas razones porque lo ven hacia el tema de la mortalidad al momento de uno pensar de que estoy comiéndome la carne de un animal que se sacrificó que tuvimos que matar para que yo coma pues yo quisiera no tener que matar a nadie porque eso nos hace reflexionar acerca de nuestra propia muerte nos hace reflexionar hacia nosotros de que oye es que imagínate que a mí me mataran para comerme digo por eso digo o sea pienso que son vegetarianos o veganos por las razones correctas por ese tema totalmente correcto pero el día que se caiga un avión que se caiga en un avión como se cayeron aquellos jugadores en Argentina que llegaron al nivel de tener que comerse de sus amigos y sus parientes nos va a entender un poco eso la verdad comer carne de un cadáver definitivamente no te vas a comer un chivo vivo o una vaca viva claro es un un cadáver es algo muerto como puede ser una lechuga cortada un cadáver de lechuga no está conectada a la tierra o sea no porque no sé qué quiere decir que no sienta comer carne es una necesidad el organismo necesita una proteína hay proteínas vegetales como los frijoles y todo son diferentes proteínas pero un atleta completo al 100% tiene que comer proteínas y me van a decir no hay atletas que comen puras hierbas como Lewis Hamilton que es piloto de Fórmula 1 y es el mejor de todos y come puras hierbas pero come puras hierbas de hace dos años para acá tragó carne de a madre para llegar a donde está o sea no dejó nada el güey no era vegetariano porque si no hubiera sido conejo y ya lo hubieran matado y se lo hubieran comido de alguna manera o sea estoy de acuerdo con la tendencia y comprendo a los veganos como ellos deben de comprenderme a mí o sea que no me critiquen a mí por comer carne y yo no los critico por comer verde pero cada quien tiene su filosofía de vida no y si te fijas los que están acostumbrados o que quieren hacer una dieta vegetariana intentan emular productos cárnicos yo como gente que come carne no me como un ribeye a la ensalada por decirlo así o sea no trato de emular los alimentos vegetales con alimentos cárnicos ahora lo que vale la pena entender digo de toda esta donde te digo son gente que determinó su modelo de alimentación con un tema de a lo mejor no afectar a un ser vivo las muertes en el reino animal en la naturaleza no son muertes nada como si tú ves como se alimenta una hiena una hiena no 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 eso es es impactante se come el animal mientras está respirando que nos están comiendo sus órganos mientras el animal todavía está vivo inclusive cuando ves un león una leona a cazar todavía tienen yo creo que por instinto irse al cuello asfixiar a la víctima y después consumirlo pero hay animales hay los perros salvajes de África y las hienas se los comen vivos y empiezan por los genitales muchas veces sí es la forma de detenerlo y este y se van directamente a los empiezan con los intestinos con el hígado y todo ese tipo de cosas de hecho son alimentos más allá de los músculos con alta proteína exacto así es y los leones para los que no entienden los leones no tienen el aparato digestivo los leones no pueden procesar las hierbas o sea no comen fibra los leones la única forma de comer fibra de ellos es comerse los intestinos de los animales por eso los leones lo primero que se comen son los intestinos de los animales que ya traen toda la hierba con sus enzimas procesada y ya lo pueden alimentarse si no se taparían y se morirían los leones se morirían de tapados que de hambre o sea esa es la fibra de ellos son los intestinos la fibra de ellos son las los intestinos los intestinos de los animales que traen la fibra procesada para que ellos la puedan comer o sea así es y lo que dijiste tú todavía vivo se tragan los animales y van directos a la proteína principal que eso es de naturaleza no lo leyeron en un libro ni vieron que mataron un animal para comértelo era comer un cadáver es un instinto y es lo de los veganos ahorita es un instinto por comer mejor o vivir mejor que yo lo respeto muchísimo pero ellos el problema de un de alguien como ellos es que critican a los que comen normal y eso lo hace que volteamos a ellos y los criticamos por lo que comen a quien come lo que le dé su gana eso es lo mejor o sea si a mí me gusta manteca de puerco yo como manteca de puerco si no brilla le falta manteca y es una verdad comete un taco seco doblado o un taco dorado el otro mundo están volviéndose un negocio y van a prosperar un poco pero imagínate hacer un sándwich en el super 7 totalmente vegano y otro que tenga jamón jamón de pavo pastrami cuántos vas a vender son cosas de moda haz de cuenta los delis de Nueva York es una ciudad que me gusta porque aprendes mucho andas caminando ahí te metes un deli hay mil sándwiches el que más me gusta a mí el de huevo duro segundo lugar el de atún huevo duro con mayonesa y mostaza cortada en cubos así agresivos dos panes y tanto así que si le quitas la envoltura no te lo puedes comer porque te desbarata y el de atún tiene queso philadelphia mayonesa y apio cortado en cubos grandes que es el que truene que truene y el atún es atún como de lata atún de lata una ensalada de atún con mayonesa y queso philadelphia y pimiento y apio picado pero abuelo está súper rico pues fíjate de las ensaladas yo me acuerdo de las ensaladas yo creo que todas estas ondas de la comida siempre nos van a llevar a un camino común que es el de las abuelas yo me acuerdo mi abuela hacía ensalada de atún o de pollo con apio mayonesa real de hecho mi abuela me abuela de que tenemos tíos en Estados Unidos de que no pues que me traigan unos botes de mayonesa de llano o sea mayonesa real apio y papa y ya ahora si el atún o el pollo a veces le ponían también un poquito de zanahoria todo cocido si y luego hacían una de atún con elote amarillo y codito esa no la he probado no si como no hijos con mucha mayonesa con este y con unas saladitas galletas saladas y jalapeño fíjate hay algunas cosas ahorita que hablábamos del umami de esas de esas cosas que pruebas y quieres tú que te hacen cerrar la boca y decir no mames que rico para mi alguna de ellas es la ensalada esa ensalada de pollo o de atún con galletas saladitas sus chiles en escabeche o zanahorias y un refresco una coquita o sea la mezcla de todo ese cotorreo así en el paladar lo picoso de la soda cuando te estás bajando el trago de la comida todo explota hacia adentro o sea está bien cabrón y es una comida bien simple pero el papá de todo lo que dijiste que es parte de la historia de Nueva León las galletas saladitas santos tú agarra un paquete y te lo comes solo sí este es el umami de nosotros la galleta salada o sea la galleta salada era una cosa impresionante o sea era parte de las meriendas y te digo era parte de las meriendas unas galletas saladas con mayonesa y jamón la señora era merienda ese cotorreo oye yo cuando me entre comienzo me pongo dieta es lo que como jamón mayonesa barrera de mayonesa tantito y jamón es delicioso sí es más cóctel de camarones sin galletas saladas estás muerto sí y lo único que no me gusta y me sabe enojar mi amigo Felipe Chapa es en los callos porque el callo naturalmente es seco ok el callo es de poca humedad realmente y luego con galleta salada batallas para pasártelo pero siempre hay una cerveza ahí para ir para que resbales pero la galleta salada es el umami del del como se llama del callo la galleta salada es algo impresionantemente rico ninguna galleta me gusta más que esa y hay de Nabisco y hay miles en Estados Unidos hay de todas las marcas pero esta galleta para empezar no tiene volumen la masticas y se desaparece tiene la cantidad de sal exagerada que necesitas para que quieras otra ¿será que trae un golpe monosódico ahí? debe tener debe tener todos los dulces y las galletas tienen algo de eso hasta las galletas de animalitos tienen sal y que buenas ¿cómo comien galletas de animalitos? fíjate que yo hace hace unos años llegamos antes de dedicarme yo a todo esto que estoy haciendo ahorita nosotros llegamos a trabajar unas cosas ahí en Gamesa y me hice buen amigo de una chica que trabajaba ahí y ella me decía que la galleta de animalitos era la que menos margen de utilidad le dejaba a la empresa pero que la vendían por una especie de responsabilidad social porque era aparte de que era la más popular era la que le tenían que agregar más o sea como empresa le agregaban más valor agregado en el aspecto de que ponle vitaminas ponle cositas y porque es lo que come un montón de gente y han de traer hasta un huevo de sal y de azúcar también tan saladitas pero con mantequilla tostadita yo cuando era chiquillo comía galletas de animalitos las echabas en leche leche bien helada echabas tres o cuatro para que no se remojaran mucho con la leche y había unas que se llamaban populares que era la misma receta de las animalitos son unas tabletitas así popular y la mojabas en la leche y te la comían esa era muy muy rica de gameza también y luego había unas roscas embetunadas amarillas rosas blancas y azules y una rosca de la misma masa de las galletas de animalitos con un betún sólido de colores duro de colores y había unas tostadas de vainilla que eran como una amarilla grandota que ya volvieron a sacar pero nunca como aquellas con mucha azúcar arriba tostadas grandotas bien ricas todo eso era parte de la cultura no volvieron de comer galletas y luego había otra competencia que se llamaban galletas marza que hacían galletas tan buenas también pero como siempre esas eran las principales yo yo el pan bimbo fue el último había otros otros panes no pues es que acá también había una onda panadera o sea esa es lo que iba yo ahorita de recuerdos así de niño en casa de mi abuela semitas con café este las galletas inclusive pan de caja no no de caja no este como le llaman es un es una especie de pastel que le ponen un betún rosa o una cubierta rosa de azúcar y lo cortan cortadillo en las panadas si en las panaderias lo vendían si con los tomates y todo eso era un quequito grande exactamente exactamente ese yo me acuerdo que con betún rosa y tenía este sprinkles así sprinkles de grajea de colores exacto y yo me acuerdo que eso es mi abuelita de que va ahí mi hijo y vaya a la panadería aquí nosotros de Allende no váyase ahí a la Alperales y va a comprar este unos cortadillos y un tomate y tráete unas semitas a mi abuelita le gusta o le gustaba este comer este semitas porque se le hacía como una gordita de azúcar este ya ya hecha no está ahí la piecita y nos preparaba el café con leche y ahora le cabrón a mojarlo y la textura del pan mojado con el café y leche o con la leche y mucho de ese pan estaba hecho en un horno de leña si bueno cuando yo en Linares comíamos natamos el cabrito después mi abuelo con una chita que tenía le pegaban el espinazo para que se abriera completamente lo ponían en una charola de pan que tenía y lo llevábamos a la panadería de Linares y en el tiempo de la comida no hay pan pero el calor residual del horno metían el cabrito en el horno con las costillas para arriba y mi abuelo me enseñó ahí eso cuando hagas algo que tenga costillas siempre las costillas para arriba va a empezar a sanguasear decía él o sea el caldito y se van a empezar a llenar las costillas como unas albergas cuando se seque esa agüita es el momento de darle la vuelta y decía esa agüita va a mojar los lomitos que son muy secos dijo y le daba la vuelta al cabrito el panadero porque pues ya está nosotros no estábamos ahí y se doraba toda la piel ya que se secaba le podía volver a dar la vuelta y lo dejaba de lado las costillas y ya íbamos por él y mi abuelo lo cortaba y nos lo repartía era un cabrito al horno con el calor residual del pan chula increíble replicarlo increíble porque te daban la pieza y la piel era como flakes crocante crocante todo se metía tres horas en el horno ¿dónde te encuentras eso güey? o sea en la cocina el amigo número uno para que el plato quede chingón es el tiempo que respetes el tiempo de cada producto si tienes poquito calor dale mucho tiempo si tienes mucho calor dale poquito tiempo pero tienes que estar ahí y mi abuelo se lo sabía y el panadero también entonces haz de cuenta que yo no tengo un horno de leña porque también como soy ingeniero me da un poquito flojera meterme medio día en calentarlo quemar 20 atados de leña para llegar a la temperatura y luego desperdiciar todo el calor residual que nosotros comíamos con el calor residual del pan y es que ahí está el detalle de lo que platicamos de inicio que haz de cuenta si tú quieres comer bien tienes que programarte o sea si quieres hacer una buena comida hay que darle el tiempo te tienes que dar el tiempo y ahorita es lo que la gente de lo que menos dispone es de tiempo y ahí es donde la industria alimenticia si hay tiempo pero lo usan en puras pendejas por otras cosas sí o sea a mí me decía la gente oye qué rico les has de comer a tu cómo le haces o qué digo el sábado saliendo del taller me voy a lechivir sin saber qué voy a cocinar te vas con hambre no no tranquilo a mí me gusta ir con hambre me gustan las lechugas compro las lechugas me gusta todo lo que me gusta lo compro y con todo ese material que llevo algo se me va a ocurrir en el camino algo se me va a ocurrir porque llegas voy hasta los quesos y las mi mujer es fanática de la salchicha de Hill Country de la ahumada y siempre tiene que haber aunque Checo Gutiérrez se enoje que qué corriente ese es otro punto bien importante mucha gente importantísimo dice que es corriente que es corriente lo que a ti no te gusta lo que reniegas porque te la tuviste que comer porque no tenías más para comer y ahora tienes y eso es corriente no compadre no hay nada corriente una flecha bien hecha es mejor que un joven mal hecho sí 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 o sea no hay nada corriente y si tú vas a comer en base a lo que pagas o al producto que estás comiendo estás jodido lo que vas a juzgar cuando comes lo único es el sabor que te impresione que lo analices que lo disfrutes y lo demás es seguir comiendo si no hay sabor puede ser lo más caro del mundo ahí andan todos ay la langosta prefiero un camarón yo igual sí yo tampoco no soy muy fan de la langosta hay pescados carísimos una mojarra bien frita con bastante ajo te encargo un limón y galletas saladas te vas al fin del mundo mi nieta chiquita balbina que es un cocodrilo igual que yo va a milo y come tacos de ojo con mollera ¿serio? sí y le pregunto a los señores si se le quedan viendo y voltea ¿qué tal está el taco? pero se muere tacos de birria los remoja y se los come de desayuno unos chilaquiles con unos huevos estrellados encima una niña de 5 años un niño no se come un huevo estrellado nunca y que la yema esté aguada menos sí, sí, sí es raro ¿dónde está lo caro lo fino lo barato lo corriente? el paladar no entiende de eso es que es algo que vale la pena considerar porque por ejemplo ahorita hace rato platicábamos de que el Kobe beef y cuando yo preparé el primer filete de Kobe beef yo me hice unos tacos y y tuve críticas fuertes de no nada más de gente sino de gente que anda en el medio y como críticos gastronómicos de cómo por qué hacer un taco y yo digo y lo sostengo la tortilla la comida mexicana es tan generosa y la tortilla es tan generosa para presentársela a cualquier estatus social es un manjar que no es caro y por lo mismo de no ser caro hay mucho malinchismo alrededor de eso igual que el huevo por qué perdón por qué no vemos al huevo como el manjar que es si lo sabes prepara con tantita manteca y chile del monte oye no hay ninguna salsa mejor que una yema de huevo hasta se me hizo agua la boca es verdad no hay ninguna es más un plato mundial es el huevo benedictino que sabe que sabe peor que un pinche huevo bien hecho con manteca de puerco y chile piquín como tú dices a mí me gusta hacer una tortilla de harina que se le quemen las orillas montarle un huevo estrellado encima medio tiernito en un mortero matar tantito chile piquín con agua y sal ponérselo arriba no ponerle sal al huevo porque el chile ya tiene la sal y luego lo corta en cuadrícula a que se rompa y medio se mezcle doblas el taco y lo empiezas a morder tienes que morderlo de arriba para abajo porque la yema no se te puede caer y le muerdes y le suerves que langosta ni que la chingada o sea eso es un manjar mejor que un benedictino porque el benedictino ah no que le pongan una loncha de lomo ahumado de un tatatata salmón quien se que una 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 unas como se llama espinacas asadas lo que tú quieras y le ponen el huevo compadre el huevo un huevo un huevo tierno yo como me comería un huevo fuchado así entero en la boca y romperlo adentro y y saborear la yema lo demás le echa a perder la yema la yema es una una delicia es nuestra necesidad yo creo de como de complicarnos ¿no? o sea ¿cómo te voy a vender si yo bueno viéndolo de lado de un restaurante ¿cómo te voy a vender un huevo como un manjar a menos de que te le raye ahí trufa o le chingada algo que te le eleve el precio? oye Memo tiene un el huevo perfecto que es un huevo pochado con con una salsa y un pulpo una delicia o sea el huevo perfecto es un huevo pochado a fuerza pero si le agregas el sabor de la manteca de puerco que tenga una orillita quemada ¿sí? que es algo que nos encanta y que tenga algo no te voy a decir que sea chile piquín porque es lo de nosotros pimienta algún picocito que te levante que te potencie el sabor o simplemente sal no necesitas más yo he estado tratando de perfeccionar un poco ahí en mi huevo revuelto y te lo voy a platicar tú sabes si me lo criticas o si lo calas o a lo mejor ya lo probaste esto también viene de Ramsey en base es un huevo revuelto si lo quieres hacer con tocino pones el tocino a dorar queda la mantequita sacas las tiras a que se dejen tostar ahí por un ladito después le quitas el exceso de grasa porque si ves que hay mucho en el sartén pues se la quitas una cucharita leve de crema un pedacito chiquito de mantequilla mezcla todo eso huevo que quede tiernito y luego ese tiernito si quieres arriba encima le puedes espolvorear el tocino si no lo hiciste con tocino nada más con pura crema mantequilla y en unas tortillas tostaditas como las que tú me dices acá ribeteadas y no te tienes que gastar el dinero del mundo o sea eso es lo más impresionante ahora con la pandemia mi instagram cambió muchísimo la mayoría de los de las fotos que tengo son platos muy accesibles la mayoría de tacos incluyen maíz este porque creo que necesitamos regresar a lo básico si la pandemia nos regresó a lo básico de todo ¿por qué no regresar a lo básico de la cocina que es lo más chingón del mundo? o sea yo no tengo problema claro que si vas a un restaurante fregón pues te tienen que presentar el huevo bien bonito con un pedazo de pulpo con garbanzos o con lo que tú quieras te lo tienen que vender te lo tienen que vender yo soy enemigo de los floreros porque la mayoría de los floreros implican un proceso de producción que hace que se te enfrie el plato necesitas hacer bien piola para llevar un plato caliente con una producción importante que en Monterrey hay mucha gente que lo hace no voy a decir nombres pero si hay mucha gente que lo hace pero la cocina básica la cocina básica acerca clientes y a lo mejor dices tú bueno cómo le voy a vender unos tacos de machacado con huevo a este güey es que nunca he comido un machacado con huevo hecho con manteca puerco la carne seca que no esté polvosa que esté entera que tenga textura que no sea un huevo con algo tostado que no sabe a nada que lo muerda así que ah no corté es carne seca tengo que molerle con manteca puerco y sal y una tortilla de maíz sabe con madre contra un huevo hecho en aceite normal con una carne seca corriente o sea es algo que ¿cómo te puedo decir? es algo impresionante comer algo que venga de algo tan simple que lo que te sorprende es que ¿cómo es este cabrón para hacer este plato una tortilla de harina con un huevo y chile piquín agua y sal que está increíble que la yema corre con madre que tengo que comerme el taco así como les dije porque si no se me tira la yema y no quiero que se me pierda una gota esta yema o sea yo era de los que comía huevos estrellados pedía me gustaba mucho ir al latino no voy porque ahorita estamos en crisis pedía dos tortillas de harina con dos huevos estrellados uno arriba del otro y chile piquín molido y se lo ponía encima rompía un huevo y con ese huevo manchaba las dos tortillas con la yema con la clara el otro y siempre dejaba una yema entera sin romper con un pedazo de tortilla de harina arriba me comía todo lo demás y mi último bocado era meter el tenedor abajo de la tortilla de la yema y la yema y reventarla en la boca si nadie ha reventado una yema en la boca les recomiendo y si está mojada con manteca de puerco van a volar chéquense que esté apagado el abanico del cielo porque los puede matar pues ya ya lo voy a apuntar ahí a mi a mi lista de cosas por hacer esta plática está muy entera oye un taco un taco que tengas que comer al revés porque todo el mundo se come en taco así cuando tienes que morder y sorber es un taco impresionante oye hablando como un amante de los tacos y hablando de los tacos como estás diciendo tú tienes ya varios experimentos con las tortillas y los tacos ¿no? muchos porque uno de los que mira me quedé así así de hacer un video de esos tacos pero la neta no tengo la decencia la neta más bien tengo la decencia de no de no hacer ensayo de algo de algo que que te vi haciendo lo primero a ti que son los tacos de horquilla oye déjame te voy a decir una cosa yo lo que hago es para compartir todo ya los hubiera patentado o sea a mí eso eso realmente a mí se me ocurrió y te voy a decir de dónde viene la evolución a mí me gusta quemar las cosas ya se han dado cuenta ¿verdad? y aventaba las quesadillas y los tacos a la lumbre y era un desmadre para sacarlos y se abrían y se quemaban entonces no hay pedo horquillas de alambre le puse una horquilla de alambre agarrar al alambre me dio una pinche quemada pero ardiendo y aparte las horquillas de alambre son muy fuertes y rompían la tortilla necesitaba algo que tuviera más superficie para que agarrara la tortilla y no la rompiera entonces una horquilla de maíz de madera la puse hoy se aprendió pinche pedo hoy está con madre güey y tengo videos de las horquillas todas quemándose y me dio la comodidad de servir un plato donde había el taco con la horquilla y lo agarrabas de la horquilla y lo mojabas en la salsa y la mordías y dejabas y al último el último bocado abrías la horquilla y la tirabas a huevo entonces se fue haciendo popular y mucha gente lo ha hecho no voy a decir quien lo ha hecho pero lo han copiado lo han copiado chingo de gente me da mucho gusto que bueno que lo copiaron y todo lo que haga ojalá y alguien lo copie y lo transmita porque son vivencias o sea no es una cosa que dije déjame un taco de horquilla para impresionar fue una necesidad creada de mi forma de cocinar sí de tu misma creatividad o sea de que sabes que tenías una necesidad y se puede ir mamón pero si soy muy creativo o sea tengo la verdad mucha creatividad y la aprovecho y la comparto eso es lo que eso es lo que es eso me encanta eso es lo que es importante te digo yo la verdad yo ya lo había ya los había visualizado esos tacos y todo yo ya me había copiado de ti los tacos doraditos esos los puse ahí en en yo se los copié a alguien güey y si no los copié yo es algo que traigo en mi genética de cómo manejar las situaciones en mi caso que yo tengo mi taller de carros me dedico a resolver problemas y ver la forma de hacerlo cómo crear y cómo hacer en la cocina es lo mismo o sea yo tengo algo aquí y soy protagonista me gusta ser protagonista si no tuviera la cuenta yo estaría aquí ¿estás de acuerdo? estaría cocinando allá como ermitaño ¿verdad? y nada cabrón quiero compartir o sea quiero compartir lo que lo que a mí se me ocurre lo que yo hago lo que me gusta y comparto hasta lo que no me gusta ¿por qué? porque eso puede ser una idea para alguien para que haga algo y la forma de trascender en este mundo es abierto compartiendo regalando dando esa es la única forma no hay otra forma de trascender dejar una cuentona de cheques no sirve nada esto tampoco sirve no lo que sirve es compartir sí me queda claro ¿qué compartes? oye ay chinga este güey que está pinche loco ya quemó o sea el pan de muerto quemado ¿sí lo has visto? sí 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 lo he visto en tu cuenta conchas lo hago desde hace 20 años güey y no han visto los cochinitos de morilianas quemados con nieve de vainilla tres empalmados uno arriba de otro ahí te encargo y cuando le falta lumbre saco la torcha chingues a ver que se queme también he usado la torcha para muchas cosas me gusta quemar cosas ¿por qué me gusta quemar? porque estoy seguro que el que lo coma le va a gustar porque todo el mundo le tiene miedo a lo quemado pero cuando agarras algo quemadito creo que el último post que tengo es un taco de fideo quemado y le falta un pedazo de la tortilla así como un Pac-Man y luego lo vi y dije chingale le voy a poner el taco Pac-Man porque parece un Pac-Man y muchas cosas no subo porque se me hace demasiado material ¿cómo te trata Instagram? no, no, normal yo no más subo fotos a mí me fascina y lo digo desde la forma más respetuosa me fascina ver una persona de tu generación de tu edad tan familiarizada con Instagram y sobre todo con Instagram porque hay un montón de redes o sea antes de Instagram estuvo Facebook yo creo que a lo mejor te identificaste más con Instagram porque era una onda más fotográfica y tiene unas herramientas más de fotos me imagino no, pues la fotografía habla más de mil palabras y yo alguna vez te dije porque tú me dijiste monetiza tu cuenta digo la verdad nadie está peleado con el dinero pero monetizar algo para mí era un era un trabajo extra que no quería pero Instagram tiene una ventaja sobre todo que la foto habla más que todo y es que ahí se conecta con tu propio gusto de la fotografía en el momento en el que yo recuerdo haberte comentado que sabes que yo estoy haciendo mi canal yo no había tenido el gusto de conocerte y de saber qué es lo que estabas haciendo o sea había escuchado Weaver Foods y tenía mi idea etcétera y ya cuando te conozco y cuando veo en las fotografías esta es la historia de unos huevos que traen esto es que todo es correcto como para que como para que cuenten la historia más allá de la fotografía eso fue lo que a mí me movió plantearte que oye tal vez deberías considerar hacer videos porque tienes todo el street credit por decirlo así tienes toda la historia tienes todo el background para hacerlo y contarlo de pe a pa pero cuando platicamos y ahorita que dices tú mira yo soy tengo palabras muy honestas yo valore mucho la honestidad tú sabes que yo valoro mi tiempo no tengo tiempo para hacer esas cosas yo prefiero estar con mi familia prefiero hacer esto si es ahí sabes que es verdad no todo el mundo necesita estar contando esas historias yo decidí a mí como me apasiona mucho hacerlo pienso que todo el mundo es que tú eres comunicador yo soy cocinero tú eres un comunicador con una pasión por la cocina y la cocina abre puertas y tú que eres comunicador pues estás bien súper conectado yo no soy comunicador y yo tengo haz de cuenta que a lo mejor hace 20 años esto va a pasar cabrón tendría un canal de youtube buenísimo estás de acuerdo porque eso de la historia lo puedo hablar y podemos ahorita estamos platicando ¿cuántas horas llevamos? tres horas este oficialmente este es el podcast más grande que se ha hecho hasta ahorita no no y podemos seguirle no está está a gusto o sea yo tenemos espacio y y la verdad espero que no sea la primera ocasión en la que me acompañes aquí porque sé que tenemos muchos temas de los que podemos hablar hasta de los carros cabrón me quedo pendiente y te voy a decir podemos hablar de los carros y de la fotografía y vendría las veces que me invites porque yo te dije ahorita lo del legado no es no es dejar un legado es un compromiso que tienes de la sabiduría que te dio Dios la oportunidad de aprender y que debes de transmitir ¿sí? a veces a tu familia no la puedes transmitir porque eres eres el papá o eres el hijo o eres o sea como que dices tú no puedes pero si tu hijo o tu papá o alguien ve esto se va a sentir bien y va a entender el legado ¿sí? es una forma de comunicar si esa es mi mi forma de comunicarlo a mi familia o a la gente pues no estoy hablando del legado no me interesa mi legado lo que me interesa es conservar mis experiencias no volverte el izondo mis experiencias o sea si yo tengo casi 70 tengo estoy corriendo el 70 años de vida y a alguien que tiene 20 o 30 o 40 ¿le sirve algo de esto? pues que bueno transmítelo imagínate un sabio que nunca le dijo nada lo que sabía ¿de qué sirve? no existió no existió los sabios existen porque transmiten entonces no porque yo sea fulano tal o lo que sea yo tengo 70 años en esta tierra y tengo que enseñarle a la gente lo que pasó en 70 años no Valverte Elizondo ni el Weatherford ni nadie un humano tiene toda esta transmisión para pasarla a los que siguen y los que siguen a lo mejor no tienen capacidad de leerlo pero algunos lo van a tener y esos cuates se van a encargar de premiarlo con otros poquitos y se hace una celulita y tú vas a tener otra y otro otra ojalá hay muchos güeyes que tienen 70 años tuvieran el tiempo venirse a sentar y platicar todas las pendejadas así tan abierto como yo y las ganas porque te digo tú dices que tienes 70 años pero no te ves de 70 te ves con una energía no no si a mí si me conoces por teléfono vas a pensar que soy igual que tú por eso tengo la confianza de hasta de hablarte de tú porque ahí en mi casa era como que las personas mayores se les habla de usted a mis papás les habla de usted yo a mis papás todavía les hablo de usted mis papás entre ellos se murieron hablándoles de usted mis papás entre ellos se hablaban de usted cuando eran novios y esas fronteritas que se han ido acabando a mí me cae muy gordo que me digan señor o que me hablen de usted porque son fronteras si yo estuviera aquí con un traje y una corbata no estaría aquí sentado aunque supiera lo mismo son fronteras de indumentaria de forma esas fronteras son las que hay que derribar como para tener una social más igual estamos hablando no 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 estoy hablando de eso estoy hablando de las fronteras de sociales o sea este güey tiene más nada que yo déjamelo impresiono este güey es más cuerda que yo déjamelo impresiono este es más pendejo que yo déjamelo educo esas fronteras estoy hablando yo de fronteras no encuentro la palabra pero creo que soy que soy claro este son fronteras que eliminan la comunicación si si pues establecen ciertas cosas de que ciertos este modos ciertas este costumbres oye se baja este güey de un pinche Ferrari a la madre cabrón a lo mejor lo debe lo trae de demo lo llevó a la bar y se paró aquí pero va a tener un Ferrari y etiquetas a la persona que está adentro puede ser el chofer puede ser un güey puede ser que se lo robó y tú al güey lo estás viendo de una manera distinta entonces son las fronteras de las que yo hablo ahorita la frontera de mi edad me limita mucho a conectarme a lo mejor con mucha gente aunque cuando empiezo a hablar y me llevo la relajo por eso estoy aquí contigo o sea nunca te imaginaste que ibas a tener un podcast con un güey de setenta años no sé no sé digo siempre me pareció muy interesante tu cuenta de Weber Foods por eso pero 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 por mi cuenta pero si tú te imaginaras que estás hablando con un güey que tiene mi edad no pensarías que estaríamos hablando como estamos pues que realmente realmente no tenemos mucho en común una persona de setenta y una persona de treinta años tenemos un gap generacional bastante marcado eres casi a la edad de mi hija más chica pero hay que decirlo y lo que es tienes una una trayectoria o unos gustos que son muy interesantes la neta lo que es porque o sea y esto es algo que he platicado con mis amigos yo tengo amigos unos de mis mejores amigos ya inclusive son abuelos yo tengo treinta y tres todavía no estoy casado este no está en mi corto plazo hacerlo si quisiera ser padre de familia si quisiera tener todo ese cotorreo pero tengo amigos que ya son abuelos amigos míos agarramos el pedo y este y a lo que vamos es de que yo le tengo yo le saco yo le saco a volverme aburrido sabes y hay gente que conforme se hace grande se vuelve aburrida no 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 y la tirada no es la tirada no es la edad es un número si ya lo estás pensando estás en un problema ¿tú crees? sí de huevo ¿por qué? porque sí o sea yo nunca pensé que me iba a hacer aburrido y ahorita que tengo 70 pienso que no soy aburrido no por nada pero hay gente que con la edad empieza a decir no es que yo no le entiendo eso no es que yo este no yo eso ya no no entiendo los jóvenes este eso es lo que hace que la gente se distancie vete una lavandería de esas de pagas le vientes una moneda a la máquina de lavar unas 10 monedas y que te dé vuelta quítate eso de la cabeza o sea eso no debe pasar en tu cabeza o sea ni en la de nadie nadie debe ser aburrido es más mientras más viejo más interesante claro ¿por qué? porque traes un chingazo de historia buena o mala claro o sea puede ser buena o mala yo creo que las buenas y las malas en la historia de un hombre siempre suman las malas porque aprendes y las buenas porque aprendes punto o sea todo ese aprendizaje el tiempo es kilometraje y es aprendizaje puedes morirte renegando de tu vida puedes morirte feliz de tu vida pero tienes algo que aportar siempre cuando tú te estás pensando que vas a aportar nunca vas a pensar que me voy es lo que dijiste ahorita no te digo que yo lo piense yo trato de hacer las cosas que a mí me dan gusto hacer pero volviendo a tu pregunta que nunca te hubieras imaginado que hubieras tenido un cabrón de mi edad aquí platicando tan al tú por tú es porque tú decidiste ser una persona interesante te decidiste hacer cosas interesantes a lo que voy es que hay gente que conforme a la edad empieza a yo soy de la yo soy de la casa yo no me junto con mis hijos por ejemplo lo que tú me comentas y que además es súper interesante es ver esas fotos de cuando tu bigote era negro y con las costillonas así haciendo las comidas de los primeros años del autoclub lo que me comentas que era una costumbre antes de la pandemia me imagino que todavía se juntaban los miércoles si los miércoles y los sábados eso es bien interesante y hay gente que conforme va creciendo se le van muriendo esos bustos o sea de que no es que yo mejor con mi familia yo mejor no salgo yo mejor este si la pijama a las nueve y a ver el arquitecto de Navidad es el noticiero y así es como se van distanciando también las generaciones porque con qué gusto va a platicar una persona más joven contigo si pues ya no sales de tu casa si ya tu vida es de cierta manera por decirlo así sin juzgar porque a lo mejor es un estilo de vida que les gusta a ciertas personas aburrido y a mí lo que tú haces no me parece nada aburrido es que fíjate una cosa estamos ahorita nosotros hablando de los aburridos nosotros y los otros dicen estos pinches pendejos que andan haciendo entonces yo creo que es un tiempo perdido andar pensando que el otro se puso la pijama y tú estás apenas en el desmadre cuando el otro dice pinche pendejo está en el desmadre yo ya me voy a dormir o sea no se ve mal que un güey que es de mi edad ande haciendo estas pendejadas y pues yo la verdad es del punto de vista que lo veas y sabes cuál es el punto de vista donde lo debes de ver del tuyo y se chingó todo lo demás o sea si vas a decir chinga que era mi compadre porque está haciendo esto o que era mi comadre o mi amigo o mi hijo o mi hija tú te has de imaginar lo criticado por mis hijos pues me puedo imaginar pero la verdad yo estoy muy orgulloso de que ellos me cuiden pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta porque me queda un cuarto de tanque y hay que quemarlo haciendo lo que me gusta a lo mejor hice malos planes en mi vida y a lo mejor voy a batallar más adelante no sé o a lo mejor voy a estar contento con lo que tengo no sé no sé nada o sea hoy es mi día y mañana es otro y ahí sí nos vamos y esta pandemia nos enseñó que el día a día es lo que es si mi papá hubiera no se hubiera casado si hubiera hecho cálculos yo no me hubiera casado si hubiera hecho cálculos mis hijos tampoco hubieran casado si no hubiera hecho cálculos mi hija no tendría spread si no hubiera pandemia así otras cosas pero spread ahorita está jalando súper bien por la pandemia y está jalando cañón oh si he visto son son como dips es como son unas como unos aderezos y tiene cuatro ahorita y le digo haz más y no papá si ahorita estoy bien estamos y ha tenido una aceptación bien cañona que no hubiera hecho si no hubiera tenido la necesidad por la por la pandemia aparte es igualita que yo tiene un paladar increíble refinado es como mi mujer mi mujer es impresionantemente en la cocina yo la desplacé porque soy protagonista pero ella cocina mejor que yo mi hija y mi mujer son reposteras sin báscula y sin temperatura pasteles cremas budines lo que tú quieras hacen ni báscula ni temperatura o sea nato nato y monta mi hija monta piñatas impresionantes y pasteles y hace lo que tú quieras chula entonces salió esa herencia mi papá era bueno para pintar y yo dibujo también y ella dibuja y todos mis nietos dibujan perfecto o sea agarra una agarra una me acuerdo de de bárbaro de Roberto no me acuerdo agarra un tazo aquellos de aquellos que eran que tenían un animalito y le pone así y en una hoja idéntico perfecto sin cuadricularlo ni nada o sea tienen ese tienen ese don y mi mujer les transmitió su cocina y yo la mía o sea ¿dónde está tu posición en la vida? ¿en qué dejaste? los que queremos trascender o hacemos el show como yo que me gusta que en Instagram me salí la foto y todo eso sumamos un chorro para muchos puedes ser un medio payaso pero para otros eres una inspiración y grande y grande y grande no soy tan público como quisiera digo no soy tan público como parezco porque si me reservo muchas cosas pero el que me pregunto una receta se la contesto por inbox completita y no la subo en el Instagram porque luego lo sale es que esa receta no lleva los haters sí no, no, no puede ser que también tenga razón no, es que pero esa es mi receta es que depende del punto de vista que lo veas finalmente es tu receta o sea como tú dijiste ahorita las recetas no las puedes escribir cien veces ¿quién la va a hacer? ¿le va a hacer un güey de Nuevo León? ese amigo el güey ya lo vio como lo hizo o él vio como la hiciste tú la receta es totalmente diferente y sobre todo y la muestra es lo que te dije mi hija y mi mujer hacen pan sin básculo y sin temperatura y le pican al horno oye piensa el horno así le hago yo siempre y le abren para ver y que no se vas a inflar o sea si hay muchas cosas que tienen el pan sobre todo tiene mucha técnica es muy delicado pero pero no estás compitiendo o sea finalmente es muy padre hacer lo que te dé tu gana porque eso vinimos al mundo ¿estás de acuerdo? te voy a acompañar con uno un mezcalito porque nada más me toca otra de las cosas que veo ahí cabrón es que neta tienes un don muy cabrón para la fotografía en el aspecto de que lo que subes se antoja muy cabrón y me ha tocado ver esas fotos de los cacahuatitos de acá medio enchilados este con un mezcalito una cervecita ahí por un lado y con luz natural en un viernecito así que ya estás tú ya estás terminando las últimas cosas y te metes Instagram el viejón ya se está dando el gusto y yo apenas chingado apenas voy saliendo de acá eso es muy a todo dar hay una especie de como de masoquismo y de placer al ver una imagen de esas así como como los videos o sea hay vieras cuántos mensajes recibo yo de gente que me dice estoy viendo tu video este comiendo estofada de puerco y yo me estoy echando una marucha mientras yo me como unos frijoles o la chinga hay un gusto o sea a la gente le gusta antojarse les gusta ver ese material no no mis fotos siempre tienen ese sentido definitivamente o sea no hay manera de que mi foto sea una fotografía de revista de avión es algo que te va a antojar ¿por qué? porque es un placer güey yo subo placeres subo mis placeres y mis placeres son placeres que tienen mucha historia normalmente yo aprendí a tomar mezcal hace 45 años el mezcal de la vega que traía un amigo en paz descanse Pablo González aprendí a tomar mezcal ahí y con él aprendí a fumar puro también pero el puro tiene un inconveniente para mí los puristas de los puros me van a decir que el puro es muy egoísta igual que los carros en un carro tú te subes para ti lo manejas lo oyes si va a galile contigo te va estorbando porque tú vas en lo tuyo disfrutando el carro y el puro es igualito el puro es tú solo como perro o con otros güeyes que fuman puros que no son afines a ti pero fuman puro la única afinidad que tienen es que fuman puro y si son amigos tuyos por otra cosa van a hablar del puro y estás en el puro y fumarme un puro en mi casa es aislarme de mi familia y de mis hijos por el honor todo el cotorreo sí y aparte necesitas tiempo un puro sin una hora no es puro cuando menos una hora y es un ritual porque no te puedes fumar el puro cortando el zacate ni haciendo las florecitas ni nada es reposado sentarte a un puro con un oporto con un ron con un whisky con una comida que le vaya al puro y el puro es complicado sí me gusta fumé puro mucho tiempo pero pasó con el puro con el mezcal yo tomé mezcal toda mi vida de muchos y nunca pagué más de 150 pesos por una botella ahorita tienes que pagar 2000 pesos por una botella y no es mezcal los mezcales buenos siguen costando 400 pesos y ya no dicen mezcal porque no les alcanza para pagar la denumidección de origen para ponerle mezcal como el que yo tomo el mezcal tiene denominación de origen sí claro hay mezcales no nomás en Oaxaca hay en Oaxaca en Durango en Zacatecas en Tamaulipas igual que el tequila no o sea sí pero el mezcal el mezcal es mucho más este divertido que el tequila porque el tequila es más ortodoxo hay mezcales de 20 o 30 o 40 o 50 variedades y tequilas nomás de Garazón digo perdónenme los tequileros que a lo mejor sí hay otros pero el tequila normalmente es de Garazón del Weber tequilana que también es de Weber ahí pero en este hay y hay este tepestate y el otro el alquimista me platicaba que había un mezcal de pechuga de pechuga también o sea hay mil mil mezcales diferentes y el mezcal el origen del mezcal es parecido al al del tequila bueno todos son tequilas y uno se llama mezcal pero creo que o todos son mezcales o todos son tequilas pero en Oaxaca el mezcal es mucho más artesanal que el tequila lo hacen lo hacen de agaves diferentes a lo mejor revueltos de la barda tumban en los magueyes y lo queman con maderas diferentes o sea no es un nomoclave no es un horno profesional es un horno de leña y si no hay madera para quemar tumban el tejado de la casa de la mesedora de la abuelita de la chingada y lo queman entonces todos los mezcales aún de la misma de la misma casa o de la misma familia son diferentes las puntas y las colas en los alcoholes destilados son peligrosas porque los alcoholes de la punta y de la cola hacen daño no son no son potables entonces es muy importante ese ese corte y los que lo lo generan punta y cola ¿a qué te refieres? o sea con en el mague en el alcohol o sea ya es en la destilación al principio se generan unos alcoholes que no son potables ok ya y al final también y al final también que esos son los que te dolen la cabeza y que te sientes mal y te hacen daño y te puedes quedar ciego y todo eso entonces los maestros tequileros o mezcaleros tienen la habilidad de encontrar ese punto y dices tú ah estos cuates están bien cañones güey porque hicieron este ¿cómo se llama? hicieron el el mezcal muy fregón porque cortaron bien y todo y sabes donde lo vierten en botes de hule güey y lo sacan con una manguera y le chupan o sea o sea no tiene nada nada industrial es muy orgánico muy artesanal y cada bache es diferente ¿por qué? porque la madera fue diferente porque el horno fue diferente y a lo mejor le echaron un marrano ahí para que se cosiera con con las piñas porque esa gente aprovecha todo y tienen otros aromas entonces eso es lo bonito del mezcal diferente al tequila el tequila es mucho más ordenado más estándar más estándar y acá te puedes encontrar mil cosas pues fíjate que yo no soy mucho de mezcal pero ya había visto antes este mezcal amores y creo que una vez en tu penta también lo vi sí sí lo tomo me gusta mira este mezcal tiene treinta y siete grados de alcohol pudiera no ser un mezcal los mezcales que me gustan a mí este está muy rico porque tiene un sabor a humito y tiene un estándar bueno es una marca que que cuida su producto pero un mezcal arriba de cuarenta y ocho cuarenta y nueve ojalá a mí el que más me gusta es el enmascarado de cincuenta y cuatro super te truenan las orejas oye de hecho y he tomado sesenta y dos sesenta y dos es muy cercano a las puntas y las colas ya de donde se pone peligroso donde se pone peligroso porque es demasiado alcohol el alcohol todos los alcoholes los rebajan con agua destilada ok o sea tienen un grado de alcohol mucho más alto pero con agua destilada lo ponen a nivel de la etiqueta el mezcal es tiene lo que te dije te sorprende de hecho yo estuve entre traerme esta botella de mezcal amores o traerme una herradura de alambique que es mi favorito delicioso sí cincuenta y cinco grados hombre que chulada de hecho ese ese de alambique lo he utilizado para flamear algunos cortes para flamear la mantequilla más que todo porque la grasa agarra el sabor del tequila y ya lo que se lo pongas a los camarones a pesar de que tiene cincuenta y cinco es dulce no y si lo metes al congelador y te echas un shot así recién salido del congelador haz de cuenta que ni alcohol trae entra directo yo lo odio y para cuando acuerdes enfriar enfriar eso es odioso pero ese tequila es uno de los mejores para mí muy muy bueno muy bueno por la potencia que tiene sobre todo y esto no es de volumen esos son son a traguitos a besitos odio la raza que agarra el shot compadre ¿qué se trata güey? date un mazazo en la cabeza güey es lo mismo y al día siguiente nomás te va a orler tu show güey o sea qué onda güey o sea es que conforme también mira tú lo dijiste bien hace rato de que a ver empieza desde abajo empieza probando los alcoholes más baratos y todo y la raza empieza a tomar cuando empieza uno a tomar no te enseñan a tomar por encontrarle el sabor te enseñan a tomar para mamarte para venderte para la fiesta para encontrar el lado el lubricante social para sentirte chido en una reunión para que le puedas cantar a una vieja lo que no le cantarías sobrio en una reunión que todos están tomando y tú no tomas estás sobrando pero eso está cabrón también porque es un error gigante sí Garrafal yo tengo un amigo de hecho vino aquí en podcast el podcast pasado se llama Wigo Flores él es bajista de El Gran Silencio este este cuate no toma pero es un desvelado y el vato o sea si hay una pedra y está la raza él está tomándose su refresco y se queda hasta que se va al último y hay raza que si por alguna razón no puede tomar de que está tomando no va y voy espérate pero por qué o sea deberíamos tener la capacidad de pues de convivir no es que es tu potencia de persona si tu persona no tiene potencia como es que tiene que acoplarse pues estás jodido sí muerto ya madre eso está bien cabrón es todo un tema es un tema o sea mi potencia persona cabe ahí o no cabe mi potencia persona es tan importante como la potencia de los demás o sea hay un balance aunque uno vean blanco y otro negro la potencia de persona del blanco y el negro es la misma pueden convivir perfectamente ese cuate tiene una potencia de persona exacto todos los demás que van a chupar porque es viernes y hay que chupar no hay potencia de persona siguen una regla una norma un patrón están jodidos son pasajeros de la vida hay los que tienen potencia y los que son pasajeros mi estimado yo puedo seguir hablando contigo que hay tres horas más pero te voy a decir una cosa lo voy a partir para volverte a invitar en el momento que quieras volver a venir a seguir platicando para darles a la gente un refresh para que se den un este ¿cómo se dice? un aperitivo entre programa y programa definitivamente te vuelvo a invitar cuando gustes aquí es tu casa te agradezco es un gusto echarme aquí este este traguito de mezcal contigo y pues vamos a dejar esta plática no lo vamos a terminar vamos a dejarla pendiente por otro día ¿te parece? me parece perfecto gracias por venir weber se lo cita otra vez se lo cita nuevamente chiquito 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 Gracias por ver el video.